¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo programa de Ponte al Día. Nosotros, como siempre, fieles a nuestra cita. Hoy arrancamos nuestro programa velando por la seguridad en nuestras costas y lo vamos a hacer asistiendo a una jornada de salvamento y socorrismo que organiza el Centro Integrado de Formación Profesional Celo Monzón, en el que participarán 80 alumnos. Hasta ahí se ha ido. Isaías Santana, buenas tardes. Estamos a punto de presenciar cómo se rescata a una persona en el mar. Pero no se preocupen, esto es un simulacro. Hoy queremos saber cómo son las jornadas, estas primeras jornadas, aquí en Gran Canaria, sobre técnicas de salvamento marítimo. Te lo contamos todos los detalles, como siempre, aquí en Ponte al Día. Y presten atención a las siguientes imágenes. Ratas de cierta dimensión, de una dimensión considerable. Ahí los están viendo que están campando a sus anchas en las calles del puertito de Wimar, en Tenerife. Unos nuevos vecinos bastante incómodos que traen jaque a quien vive y pasea por la zona. Vámonos hasta allí, María Muñoz. El aumento de las temperaturas, la falta de limpieza, el vertido de aguas residuales al mar y el poco mantenimiento del alcantarillado del puertito de Wimar podrían ser los cimientos para crear esta situación, esta colonia de ratas que según los vecinos aseguran que la época de pandemia fue muchísimo peor, pero que siguen arrastrando a día de hoy. Hoy vamos a hablar con los vecinos que se presten para contarnos cómo viven ellos con estos vecinos. Como dice Pedro, desde luego, incómodos y desagradables también. Sin duda desde el puertito de Wimar, gracias María Muñoz y atentos porque tenemos novedades sobre la angustiosa convivencia que están soportando los vecinos de una comunidad en Arucas por los incívicos comportamientos de María Jesús, una de las propietarias que tal y como están viendo hay en imágenes, rocía con agua, sucia, alejía y demás productos, el rellano del resto de los inquilinos, además también de portar un cuchillo de grandes dimensiones. Los vecinos ya han interpuesto denuncia y hoy hablará para Ponte al Día el hijo de esta vecina que están viendo ahora mismo en pantalla. Enseguida estamos allí en Arucas, pero aún más cosas siempre pegaditos a nuestra tierra, a nuestro campo. Hoy ponemos el foco en el cultivo de aceitunas que cada vez es más habitual en nuestro archipiélago, como por ejemplo Luz Martín en la isla de La Palma. Muy buenas tardes, a diferencia de lo que muchos pueden creer, en Canarias se da la aceituna y un claro ejemplo lo tenemos aquí en Fuencaliente, en la isla de La Palma. Hoy estaremos con Juan José conociendo su huerto y también su aceite. Ahí estaremos y ya para rematar este aperitivo de contenidos que le hemos traído hoy, también vamos a hablarle de las dietas milagro, de los peligros que entrañan para nuestra salud, pero nos vamos a centrar especialmente en la dieta de la tenia, ese gusano que puede llegar a alcanzar hasta 6 metros dentro de nuestro organismo y que se alimenta de todo lo que comemos. Breve pausa y se lo contamos todo. Hasta ahora. Suben las temperaturas y nos recuerdan que el verano está a la vuelta de la esquina. Y muchos se vuelven locos con la operación bikini. ¿Cuáles son las mayores locuras que hacemos para adelgazar? Que si la dieta del pepino. Tomaban pues media zanahoria. Lo que está ahora es muy de moda que es del ayuno. A continuación, en Ponte al Día, les hablaremos de la peligrosa dieta de la tenia. Ya estamos de vuelta en directo aquí en Televisión Canaria. Esto es Ponte al Día, son las 12 y 8 de este jueves. En un archipiélago como el nuestro es imprescindible que nuestras costas sean seguras, que ir a la playa no sea un peligro. Y para eso están los profesionales del socorrismo, que hoy en Gran Canaria, Isaías Santana, muestran sus destrezas a muchos alumnos de un instituto. Adelante. Sí, compañeros, seguimos en esta playa capitalina y queremos ahora conocer exactamente cómo se realiza esta técnica de saneamiento marítimo. ¿Qué van a hacer ahora, Miguel? Bueno, van a hacer ahora lo que es un rescate. Se basa en un ador cansado y aquí está nuestro socorrista, que va a hacer un salto socorrista. Pues venga, vamos a hacerlo. Adelante. Se aproxima a la víctima, señala cómo que está bien, lo da siempre con la mano alza, la mano en alza, sabemos que está bien y se aproxima a la embarcación. Y ya continuamos con la extracción, que ahí es donde entro yo. Vamos, compañeros. Ahora, Miguel, lo que va a hacer es ayudar al otro compañero que está salvando a este chico. Correcto, siempre la cara a la prueba. Y lo subimos entre los dos. Vamos. A la tres. Una, dos, dos y tres. Correcto. En este caso, Miguel sería una persona que está en apuros, pero que sí que ayuda. Ayuda, exacto. No estamos ante una víctima, ante un abado, exacto. Es muy importante que esto se imparta en los institutos para que los jóvenes ya puedan aprender, porque, claro, estamos rodeados de mar, ¿no? Correcto. Aquí en Canarias, básico, en cualquier playa se tienen que dar en todos los institutos, porque ante una emergencia no estamos todos dispuestos. ¿Se han visto ustedes en la tesitura en algún momento de tener que salvar a alguien en el agua? Yo por ahora no, pero mi compañero Héctor, sí. Sí, Héctor. ¿Cómo fue la experiencia? Nada, la experiencia es un poco complicada. Al ver a una persona impactada que no sabe qué hacer y está luchando con su vida, así que es muy complicado verlo. Vimos que lo rescataste bien. ¿Tiene que ser siempre esa técnica de espalda? No, puede ser varias técnicas. Según el socorrista, qué técnica adapte, según el rescate. Siempre tiene que ser la misma. He puesto un ejemplo, la verdad, para los jóvenes, que muchas gracias, que puedan empezar a enseñar en los centros educativos como se está haciendo en estas jornadas que se están impartiendo hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a seguir atentos para conocer más técnicas sobre este salvamento marítimo. Gracias, Isaías Santana, necesarias esas técnicas e instrucciones para saber cómo actuar en el caso de que tengamos que salvar algún bañista. Bueno, luego volveremos con Isaías, pero ya se lo habíamos adelantado. Nos enfrentamos a días de episodios de bastante calor que pueden llegar a alcanzar hasta los 30 grados de temperatura. A partir de hoy, Adrián Cordero, ya hoy empezamos a notar ya ese ascenso de temperatura. Vaya que sí se nota, Wendy. Espectacular. Es verdad que hoy las temperaturas suben 1 o 3 grados con respecto a lo que teníamos ayer. No es un ascenso excepcional, pero claro, hay que tener en cuenta que venimos ya de valores elevados y hay que tener en cuenta que hoy es solo el principio, que en los próximos días las temperaturas van a seguir subiendo. No, subirán mañana, subirán muchísimo el sábado. Será ya a partir de mañana cuando alcancemos esos 30 grados en algunos puntos del archipiélago, pero es que el sábado incluso podemos hablar de valores de hasta 32 grados. Una situación excepcional cuando casi casi acabamos de empezar el mes de marzo, cuando casi casi acabamos de despedir ese mes de febrero que nos dejaba casi casi tiritando, pues tenemos por delante temperaturas veraniegas. No hoy, todavía no hoy, hoy podemos considerar, Wendy, que son primaverales, pero sí a partir, sobre todo, del próximo sábado. El fin de semana va a ser absolutamente espectacular. Claro, y con este panorama nuestras ventanas afortunadas no pueden venir de otra manera que acaloradas. Acaloradas, sofocadas, también vienen con esas pinceladas de nubes altas que tenemos en el cielo colocadas, no se pierdan nuestras ventanas afortunadas. Hoy las ventanas afortunadas ya vienen acaloradas, porque las máximas suben 2 o 3 grados. Y aunque parezca que no es nada, venimos de valores ya altos, así que el calor ya es una pasada. El termómetro seguirá subiendo mañana y durante las siguientes jornadas, dando paso a días veraniegos, cuando marzo aún no despuntaba. La luna llena ilumina el cielo, también de madrugada, cielos luminosos y anaranjados dibujados con nubes altas. Los 30 grados asoman antes de tiempo en Canarias, y en medio de este sofoco nos veremos obligados a cerrar la ventana. Tocará buscar refresco, con un buen baño en la playa, y con la esperanza puesta en que el invierno no haya dicho su última palabra. Pero tendrá que pasar el tiempo, pues de momento en el horizonte no se ve nada. Calor del que no toca todavía, pocas nubes y nadita de agua. Buenos días para buscar refugio en las cumbres de Gran Canaria. Allí el espectáculo de los almendros continúa como si nada. La única imagen propia de una primavera, que veraniega, se tornará en nada. Es lo poquito que nos queda de la primavera, esos almendros en flor que llegaban tarde precisamente este año, debido a las bajas temperaturas que tuvimos en enero y en febrero. Andaban un poco despistados los almendros, después florecen y ahora de golpe les van a llegar esas temperaturas veraniegas. Y cómo tenemos el cielo estos días con esas nubes altas que van a seguir pasando por Canarias y que nos dejan esos tonos anaranjados. Por cierto, que no se pierdan la luna casi llena, ya ha empezado a menguar, pero casi llena, que tenemos todavía estos días que es una maravilla, sobre todo de la que sale en torno a las 7, 7 y media de la tarde. No se la pierdan porque es un espectáculo. Bueno, qué amaneceres, qué atardeceres, esa luna casi llena. Pedro y yo estamos haciendo planes, Adrián, de irnos este fin de semana para la playa. Tú te vienes con nosotros. Hombre, pues venga, me apunto. Venga, nos vamos todos a la playa, que el fin de semana va a estar para eso. Bueno, en este espacio vamos a dedicarle también unos minutos a la eficiencia energética, como llevamos haciendo a lo largo de esta semana, precisamente porque se conmemoraba el Día Mundial esta misma semana. Y lo vamos a hacer hablando de unas iniciativas de concienciación que nos llevan hasta la isla del Meridiano. Adrián. Sí, otros días hemos estado en La Gomera, también hemos visto proyectos en la isla de Tenerife, en Gran Canaria. Pues hoy nos vamos hasta El Hierro. Allí ya lo saben, hay una institución, Corona del Viento, que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con las energías renovables. De gestionar y también de concienciar, porque es muy importante en estos días en los que conmemoramos la eficiencia energética, la conciencia, ese granito de arena que cada uno de nosotros podemos poner para precisamente ahorrar energía. Por ejemplo, han repartido 1.500 bombillas de bajo consumo de tipo LED, pero también están llevando a cabo esa campaña de concienciación que en la gente está calando bastante bien. Vean. Mentalizar desde todos los ámbitos, incluso desde la escuela primaria, todo lo que debemos de mejorar para consumir menos, que la demanda eléctrica sea menor y conservar el ecosistema de las islas lo mejor posible. Yo, por ejemplo, pues no tengo los cargadores de los móviles enchufados, televisor apagado y desconectado. Disponer de iluminaria LED, de poder tener electrodomésticos de eficiencia energética más barata, que sea de menos consumo. Bueno, pues ya ven que la gente se tiene la lección bien aprendida, espero que ustedes en casa también. Por ejemplo, mira qué tontería, yo reconozco honestamente que no lo hago, pero tener el cargador del móvil enchufado o ese stand-by también del televisor o de la minicadena, todo ese tipo de cosas aportan, claro, aportan individualmente cada uno de nosotros, pues podemos decir, bueno, el consumo que tengo yo por el stand-by de la televisión, ya ves lo que es, pero claro, con todos los millones de personas que somos, pues también se notaría, por supuesto. A fin de cuentas, son pequeños gestos que todos podemos realizar en casa. Bueno, recientemente también conocíamos ese primer proyecto del gobierno para la instalación de molinos eólicos en el mar, evidentemente también ha llegado a Canarias, pero ojo, eso sí, ha llegado Adrián con bastante polémica. Sí, hay opiniones para todos los gustos, está claro, en primer lugar, y tengan en cuenta que el proyecto, la instalación de energía eólica marina, la que se conoce como energía offshore, eólica offshore, es buena, es interesante, sobre todo porque el viento, ya lo saben, es mucho más fuerte en zonas elevadas y también en zonas de mar, en los canales entre islas, por ejemplo, en el caso de Canarias. Hasta aquí las buenas noticias, las malas, las críticas, las ubicaciones, las distancias a la costa, el impacto visual que puede tener sobre el sector turístico, el impacto sobre la pesca, el impacto también sobre las aves, en fin, que nunca llueve a gusto de todos, o en este caso, nunca sopla el viento tampoco, a gusto de todos. El gobierno ha aprobado, con años de retraso, el primer plan que regula la implantación de la energía eólica marina en todo el estado. También en Canarias, donde el proyecto define 562 kilómetros cuadrados para este tipo de instalaciones. Un plan que tiene en cuenta la mayor velocidad y frecuencia del viento en los canales ubicados entre islas, y que tiene en cuenta también el volumen de población de las islas a las que abastecería. Sin embargo, la ubicación de estos futuros parques eólicos no ha convencido a todos. Afecta de forma indirecta la actividad paisajística del turismo, afecta la calidad de nuestras pesquerías, y nos parece que la ubicación es un atropello. Los pescadores de Fuerteventura tampoco ven con buenos ojos el proyecto. Aseguran que la zona elegida representa el 80% de las capturas de pescado en la isla. Ofreo de pescadores de gran área trabajando en esa zona más de 100 años tranquilamente, cuidando y mimando esos mares, haciendo una pesca realmente sostenible y artesanal. En total, el plan del gobierno reserva para estas instalaciones en la isla Majorera 208 kilómetros cuadrados, la mayoría de ellos frente a las costas de Tuineje. Una decisión de este tipo no se impone, se negocia, se llega a acuerdos. Ya estamos los servicios municipales recabando toda la información. Si cabe, interponemos un recurso. Un último frente al que se enfrentan estos gigantes eólicos es la biodiversidad, y más concretamente los efectos que tienen sobre las aves. En el sureste de Gran Canaria, los ecologistas aseguran que los efectos ya son notables desde hace años. Cuando se empieza la implantación de esta macroinstalación de fotovoltaica y eólica, el ave se ha dejado de ver en la zona. Ya no hay datos de cría en Gran Canaria y podemos decir que el corredor sahariano está extinto como ave nidificante en la isla de Gran Canaria. Lo que está pasando con las renovables puede parecer exagerado, pero yo creo que es casi comparable a lo que ocurrió hace unas pocas décadas con el boom turístico. Se está arrasando superficie. Desde Sea Over Life critican que la planificación de las zonas no ha sido la adecuada. Se está abordando sobre todo con criterios de desarrollo y criterios industriales. Más que tener en cuenta la fragilidad del medio, nos preocupan especialmente las aves marinas, porque son uno de los grupos de aves más amenazados. Tienen unas estrategias de vida complejas, pasan buena parte de su vida en medio marino y buena parte de su vida en medio terrestre. También se produce fragmentación del hábitat, efecto barrera, es decir, una línea de aerogeneradores impide el paso de un lado a otro. Queda tiempo para el debate y también para el análisis de un nuevo tipo de energía renovable que en los próximos años podría reducir sensiblemente la dependencia de los combustibles fósiles en el archipiélago. Bueno, esas son las dos caras de la moneda, efectivamente y evidentemente la energía renovable y concretamente esta que tiene una gran capacidad de generación. Es positiva, es positiva para un archipiélago como el nuestro, con esa dependencia tan alta todavía de los combustibles fósiles, pero también un archipiélago como el nuestro tan frágil desde un punto de vista medioambiental y que por lo tanto estas grandes instalaciones que no dejan de ser instalaciones industriales, pues pueden tener sus perjuicios. Por lo tanto, debate abierto, debate legítimo por otro lado y lo más interesante, bueno, pues que ese debate exista y que todo el mundo se sienta a hablar para ver cuál es la mejor forma de implementar este tipo de energía. Pues analizamos si les parece esta situación de la mano de Bernardino Coñiago, es el director general de Blue Newables, una empresa especializada en el sector de la eólica offshore. Muy buenas tardes, Bernardino. Buenas tardes. En primer lugar, para que la gente lo entienda, ¿qué ventajas aporta la energía eólica marina frente a la que se instala en tierra? ¿Y así contextualizamos un poco toda esta polémica? Bueno, el recurso eólico es mucho mayor, la calidad de recurso también es mejor y después, en el caso concreto de las islas, estás disminuyendo los impactos visuales y cualquier posible contaminación sonora. En el caso del plan actual, bueno, define ya ubicaciones, define ya las zonas de las islas donde se deben implementar, define también la distancia a la costa, tiene que ver también con la profundidad de la plataforma. ¿Cómo valoran ustedes este plan? ¿Cómo valoran esa definición de los puntos a instalar este tipo de nueva energía renovable, de esta energía renovable offshore? Bueno, en esa definición de polígonos ya, tanto el gobierno como el CEDEX han definido, han tenido en cuenta una serie de factores, como precisamente evitar zonas de red de natura, zonas de tráfico marítimo, tráfico aéreo, todas las interferencias posibles con las actividades desde un punto de vista general. Obviamente, lo que queda por hacer ahora, una vez que se han definido esos grandes polígonos, es establecer una serie de reglas para que las diversas empresas puedan acometer sus proyectos. Porque a día de hoy lo único que tenemos son anteproyectos, son simplemente unos cuantos dibujos y una serie de posibles implantaciones de esos parques en las zonas marcadas por el viento. Y una vez que estemos trabajando dentro de esos polígonos, se harán, y así está contemplado en la normativa y es el sentido común, se harán estudios específicos de estudio de impacto ambiental y se abrirá, o se debería abrir, una discusión abierta con las partes involucradas. Y eso incluye a pescadores, incluye a cofradías, incluye a gobiernos locales, a apuntamientos, y en general a todas las partes afectadas. Bernardino, precisamente hablando de ese posible impacto con el planteamiento que tenemos ahora y con los datos que conocemos, ¿qué impacto pueden tener esos aerogeneradores en las aves y qué podemos hacer para mitigarlo? Bueno, el impacto en aves es un tema que en principio ya hay un primer filtro aplicado y es evitar las grandes corrientes migratorias y demás que existen o posibles que pudieran haber. Y después, como parte del estudio de impacto ambiental, se realizan conteo de aves para poder estimar los posibles daños. También hay que tener en cuenta que cualquier actividad humana tiene impactos en el medio que le rodea, no solo los parques eólicos marinos, sino cualquier carretera, cualquier edificación o cualquier construcción humana, cualquier plantación industrial. Lo que sí que se sabe es que, primero, hay que hacer estudios específicos para cada proyecto específico y lo que se sabe es que las zonas del Reino Unido, Dinamarca, Alemania, en las que se ha implementado parques eólicos marinos, en general existe una coexistencia entre la flor y fauna y las nuevas instalaciones. A pesar de su tamaño, tenéis que pensar que cada una de estas posiciones se encuentra cada aerogenerador, se encuentra más de un kilómetro entre sí, por lo tanto, es espacio más que suficiente para que se genere vida. Percedido Cúñago, muchísimas gracias por habernos atendido en Portadía, por aportar un poco más de luz y de claridad a este asunto, por aportar ese punto de vista también del sector y lo seguiremos analizando. Y, por supuesto, lo deseable o lo más deseable es que esto se lleve a cabo, porque, insistimos, es un gran sistema de producción de energía renovable, pero que se lleve a cabo, por supuesto, también con todas las garantías. Un placer haberle saludado esta mañana. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, saludo. Bueno, momento para hablar de nuestro sector primario. Vamos a viajar hasta el municipio de Tacoronte, porque lo cierto es que este buen tiempo que tenemos garantiza que se seque el suelo, que sane la papa, y lo vamos a comprobar precisamente nuevamente en el huerto de Román. En el huerto de Román, qué maravilla, de verdad. Qué bien queda ese huerto de Román. El huerto de Román. Y qué pasión tiene Román por su huerto. Ya podríamos tener la misma pasión todos por todo. Ahí lo tienen, en plena acción, ayer por la tarde, cegando la papa. ¿Por qué? Porque, claro, fíjense qué días de calor, qué días de sol tenemos. Es lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Román está encantado de que haya salido el sol, porque ya andaba preocupado con tanta agua. Espero que nos lo cuente él. Muchísimo mejor. Buenos días, Adrián Cordero. Parece que el tiempo es cierto que ha cambiado. Nos da este respiro para poder seguir con las labores en el campo. Tenemos buen tiempo, hace un poquito de calor, y nosotros, José en mano, nos disponemos a cegar la rama de las papas, que se nos han rajado los surcos por el peso que tiene de producción. Y también, pues, por ese mes y medio casi que estuvo lloviendo. Es, desde luego, la fase más delicada de todas. En este momento, cegamos la rama, las colocamos encima de los camellones para evitar que se insolen las papas a través de esas fracturas en la tierra. Tendrán que quedarse así en torno a unos 15 días más para que se puedan curar y será el momento óptimo de la cosecha. Que, bueno, espero que las veamos en algún momento en Ponte al Día. Yo espero que las veamos y espero incluso que las probemos, Román. Deberíamos. Ya lo hemos comentado una vez, Román es compañero de este programa y, bueno, él es un apasionado del campo de sus papas y siempre, siempre que anda ahí con la papa, dice, Adrián, vamos a hacer algo para el programa. Por supuesto, agradecidísimos, pero queremos verlo y probarlas. Además, hoy, bueno, probar papas en este Día Internacional de la tortilla de papas, que luego lo veremos, pues imagínense. Un verdadero titán de la agricultura este nuestro Román. Bueno, desde la isla de Tenerife nos vamos hasta la isla de La Palma, en concreto al sur de la isla, al municipio de Fuencaliente, para conocer a Juan José, que es uno de los pioneros del cultivo del olivo allí en la isla. Empezó con poquitos árboles y ya tiene más de 400. Ya tiene más de 400. Y dice Juan José, bueno, tampoco son tantos, tampoco son tantos. Hombre, a mí 400 personalmente me parece una barbaridad. El proyecto, como bien dices, Pedro, empezó pues poquito a poco. Empezó sobre todo con el objetivo de tener un autoconsumo para la familia, pero luego empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y ahora ya pues gran parte de la producción que tiene la vende. ¿No se creen que haya cultivo de olivas en la isla de La Palma? Pues no se pierdan la siguiente historia. Nos la trae Luz Martín. Adelante. La tierra de Canarias, como todos saben, es una tierra agradecida. Y un ejemplo lo tenemos en que a lo mejor muchos piensan que la aceituna no puede darse aquí, pero lo cierto es que sí. Y un claro ejemplo lo tenemos aquí en Fuencaliente. Fíjense en este huerto de olivos que tenemos. Un huerto que además pertenece a Juan José que está aquí conmigo ahora mismo. Muy buenas tardes, Juan José. Gracias por estar con nosotros aquí en Ponte al Día. Ya hace muchos años que tienes estos olivos aquí en Fuencaliente. Hace ya 12 años. 12 años. Que se dice rápido. En 12 años pasan muchas cosas. ¿Y quién iba a decirte que ibas a acabar teniendo tantísimos árboles? Bueno, no son tantos. Son como 400 más o menos. ¿Te parece poco 400? Para una familia sí, son bastantes. Son muchísimos árboles. Tú querías demostrar que en Canarias puede darse el cultivo de la aceituna y así lo has demostrado. Sí, yo siempre he sido partidario de que creo que las sociedades, los pueblos deben de intentar producir lo que consumen si lo puedan producir. Y aquí en las islas es obvio que se da de todo lo prácticamente, como tú decías, ¿no? Y bueno, yo veía que en algunas de las islas estaban ya plantando olivos y yo la palma no es que aquí no había. Y entonces, pues bueno, empecé a plantar unos olivos. Empezamos a hacer aceite para el consumo familiar, que esa fue la intención primera. Y después ya como plantamos tanto, los olivos crecieron y dieron mucho y hubo que un poco comercializarla, ¿no? Oye, mira qué bien. La verdad que la cosa salió bien, Juan José. Y además, él no solo ha demostrado que puede darse la aceituna en Canarias, sino que se pueden dar diferentes variedades. ¿Qué te parece si enseñamos la diferencia entre los árboles que tienes aquí ahora mismo? Por ejemplo, este que tenemos aquí es bastante diferente a este otro que está a tu espalda. Simplemente el color de las hojas lo demuestra. Sí, esta es una variedad también plantada para probar y se da muy bien, que se llama arbosana. Está ahora ya queriendo florecer. Y después tenemos picual. La picual es un color verde más fuerte, que son todas, esta que está aquí, y las que están al fondo son todas de picual, que es la variedad más abundante que hay en España, ¿no? Es una variedad muy buena para calidad, para producir, en fin. Un fruto que se recoge entre septiembre y octubre aquí en las Islas Canarias. Yo creo que deberíamos dejar marcada en el calendario ya esa cita para volver en unos meses y ayudarte con la cosecha. La cosecha es bastante laboriosa, así que hace falta gente, sí. Pues nosotros venimos a ayudarte. Bueno, ya lo estábamos comentando, estábamos haciendo ahí un pequeño avance, diciendo que Juan José tiene, bueno, realiza un muy buen aceite. Así que en unos minutitos volvemos a conectar con mis compañeros y les enseñamos cómo es el proceso de producción. De acuerdo. Nos vemos en unos minutitos. Bueno, pues en unos minutos nos vemos, Luz, y vamos a ver ese proceso de la producción del aceite de oliva. Ese aceite de oliva premiado, por cierto, ¿eh? Ese aceite de oliva premiado y bueno, que según nos cuenta Luz es que ya lo hueles, lo hueles y ya te dan ganas de hacerte una ensalada, una tostada o lo que sea. Bueno, ahora sí, vamos ya con la previsión del tiempo y con esos principales titulares de los episodios de calor que tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, la escuela de la esquina no, que empieza ya hoy. Empieza hoy, ya lo tenemos allí, ya lo tenemos aquí, pero hoy sí que es verdad que hoy no va a ser el peor día, ¿eh? Enseguida vamos a ver, por ejemplo, ese titular. Es una de las cosas que hoy nos preguntamos. ¿Cuál será el peor día de este episodio de calor? ¿O cuánto durará? ¿O, sobre todo, cuál será la anomalía de temperatura que tenemos? Bueno, pues las tres respuestas se las muestro ya a continuación con esos detalles de la previsión para este episodio de calor que, como decimos, se inicia hoy. ¿Cuánto durará? Pues ahí tienen la respuesta. Primera respuesta, seguramente una semana, ¿vale? Los modelos meteorológicos nos apuntan a que esta situación se prolongará muy probablemente hasta el próximo viernes. Tendremos seguramente un bajón entre el lunes y el martes, pero después las temperaturas volverían a repuntar. ¿Cuál sería el día más cálido? De momento hay duda, pero lo más probable es que sea el sábado o el domingo. En cualquiera de los dos días, lo que es seguro es que se superarán los 30 grados en diferentes puntos de Canarias. Y lo que es probable es que se alcancen de manera local los 32 grados. Y la última pregunta, ¿qué anomalía de temperatura tendremos? Pues será entre 5 y 10 grados las temperaturas. A 850 hectopascales la diferencia que tendremos. Eso no quiere decir que en todos los sitios la temperatura vaya a ser 5 o 10 grados más alta a lo habitual. ¿Dónde se notará más? Sobre todo en zonas de medianías y de cumbres. ¿Dónde se notará menos esa anomalía? En zonas de costa, donde el viento, el alisio y la temperatura del mar, que todavía es baja a estas alturas del año, pues harán su trabajo y suavizarán un poco el termómetro. Pero, en definitiva, Pedro, Wendy, estos son los tres grandes titulares de este episodio de calor. Después iremos ya con más detalles y en los próximos días muy pendientes, porque la situación es como mínimo excepcional para la época de año en la que nos encontramos. Desde luego, bueno, pues con esos datos recurriendo al cancionero popular, el verano ya llegó y la fiesta comenzó para algunos seguramente. Adrián, enseguida te vemos. Gracias, como siempre. Bueno, hoy ya lo veíamos también en el espacio del tiempo con esas papas de nuestro compañero Román. Hoy es 9 de marzo y es el día de la tortilla, un producto, un plato muy nuestro, pero que también, ojo, que genera un debate que es prácticamente nacional. Sí, ya lo que me vas a decir. Sí, ¿te gusta con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. Sin cebolla. Bueno, pues a mí me gusta con cebolla. ¿Y a ustedes cómo les gusta la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla y papa. Con cebolla. Es más crujiente, sabe mejor. Me da igual con cebolla y sin cebolla. Me gustan los dos iguales. Con cebolla. Mucho más buena y más jugosita. Sin cebolla. ¿Por qué no me gusta la cebolla? ¿Le echa algún ingrediente extra? Un poco de perejil. Champiñones y atún. Pimiento verde y pimiento rojo. Mayonesa. Para todos los gustos, con, sin cebolla, vamos a preguntarle precisamente a Arguiñe, que se encuentra en uno de los locales donde mejor preparan las tortillas de la capital Gran Canaria, en el Vasco de Vegeta, Arguiñe, con o sin cebolla. Siempre con cebolla y jugosita. Eso es, de las mías, Arguiñe. Y hoy, veremos a ver cómo nos quedan. Hoy vamos a hacer tortilla de papas, pero no va a ser con cebolla, va a ser con otras cositas muy ricas que les vamos a contar ahora. Y también, por supuesto, estamos en un vasco. Así que no puede faltar la tortilla de Donostiarra, que David Meléndez, que es su jefe de cocina, nos va a contar en qué consiste, ¿no? Sí, claro. Buenas tardes. Nos vamos. Cuéntame, ¿qué es la tortilla de Donostiarra? Te comento, la tortilla de Donostiarra simplemente consta de bacalao confitado, ¿vale? 60 grados durante 45-50 minutos. Una piperrada que viene a ser una guarnición súper típica del País Vasco. Consta simplemente de cebolla blanca, pimiento verde, pimiento rojo, ajo. Suele llevar tomate, pero aquí lo hacemos sin tomate. Aquí tenemos cebolla, pero no tenemos papas. Si te parece, nos vamos a poner a hacer ya esta parte y después me vas a decir los ingredientes de la tortilla de papas con todas las cosas ricas que tenemos por aquí. Vale, perfecto. Vamos a hacer la tortilla de Donostiarra. ¿Me ayudas? ¿Cómo la hacemos? Venga. Cascamos cinco huevos. Uy, ¿y esto cómo lo cascamos? Con cuidadito. A ver, cascamos por aquí cinco huevos. Siempre hay que cascar el huevo fuera del recipiente. Sí, para evitar el tema de las cáscaras. Las cáscaras y también por el tema de la salmonellosis, ¿verdad? Exacto. Vale, ya llevamos cinco. Toma, ponme una pizquita de sal. Una pizquita de sal. Uy, te vas a dar pizquita. Ya está, ya está, suficiente. ¿Ah, sí? Suficiente. Uy, vale. El bacalao viene al punto de sal. Vale. Así que no te preocupes. Le echamos entre 30 y 40 gramos de bacalao confitado. ¿Qué es el bacalao? ¿Cómo se prepara? Porque nosotros ya lo tenemos hecho para ahorrar tiempo. Claro, es que este bacalao lleva un proceso térmico, ¿vale? En aceite de oliva. A muy baja temperatura, en unos 60 grados, durante unos 45-50 minutos. Y ya echamos la piperrada. Exacto. Que es una guarnición típica que se utiliza en el País Vasco, sobre todo con pescado, ¿verdad? Exacto. A ver, ¿cuánto de perejil? Suficiente. ¿Ah, sí? Venga. Y ya estaría. Nos vamos a entrar. Claro, eso es lo que voy a preguntar. Para que se nos vaya haciendo. Fuego fuerte siempre. Bueno, pues es que me han escuchado, es que tenía yo aquí un debate interno. Arguiña, que estamos viendo que le estaban echando los ingredientes en ese cuenco antes de batir los huevos. Yo normalmente lo hago al revés. Primero los batimos. Claro. Es verdad. Es verdad, fíjate. Yo eso tampoco no... Mira, no había caído en la cuenta. Que se estaban echando los ingredientes. Nada, prefiero hacerlo así porque normalmente cuando bates los huevos antes de tiempo, pierde aire. Pierde aire. La tortilla te queda más fina, suele bajarse, se sufla menos. Vale, así te queda más jugosita. Exacto. Vale, mira qué truco más bueno nos acaba de dar, Pedro. Yo también. Segundo truco. Fuego fuerte siempre, ¿vale? Sartén humeando. Vale, esto es para que no se pegue, entiendo. No. No. Conforme el huevo toca el aceite, se va a suflar, se va a subir. Vale. Automáticamente rompemos la tortilla para que quede jugosa, bajamos el fuego. Venga. Porque a mí, por ejemplo, la tortilla, yo siempre que la hago... Mira, ahí está suflando, ¿no? Vale, exacto. Ah, qué bueno. Que se forme la campita por los lados. Mira. Punto importante, romper la tortilla. Últimamente. Pues mira, eso yo nunca lo habría hecho. Eso es lo que te da la velocidad de la tortilla. ¿Y esta tortilla estaría ya hecha? En dos minutos la tenemos. En dos minutos la tenemos. Vale. Mientras la dejamos haciendo, ¿nos podemos ir a hacer otra? Sí, claro. ¿O sí? Venga, pues nos vamos ahora a hacer la tortilla de papas. Que, atentos al nombre, Wendy, Pedro, tortilla de papas al romero con foie, foie y lascas de... Terminando. De jamón ibérico de cebo de bellota, ¿vale? Es que como para aprenderme yo todo este nombre. Tentro el foie, el cebo de bellota y tortilla. Así que iba nombrando los ingredientes y digo, no sé cuál me gusta más. Todos los ingredientes. Punto importante, ¿vale? El corte de la papa. Vale. Siempre tiene que ser empanadera. Corta un... Damos la vuelta por seguridad. Corta largo. Estos tipos son muy importantes. Mira, yo además estoy aprendiendo, ¿eh? David, me estás enseñando una tortilla. Ojo, que también hay secreto de cómo cortar la tapa, que no se puede cortar de cualquier manera para hacer una buena tortilla. Otra cosa que estamos descubriendo aquí en Ponte Albuena. Efectivamente, Pedro. Vale. Tendríamos así cortada la papa. Vale, te comento. Esta papa lleva otro proceso térmico, ya es un poco más largo, ¿vale? Esta está sobre una hora, una hora y media a fuego muy, muy bajo con aceite de oliva, romero, cebolla blanca y pimiento verde. Y por eso la tenemos aquí. El resultado, vean qué espectáculo que eso se podría comer ya. Sí, pero no, va a ir en una tortilla. Y después, boletus, bueno, boletus, setas. Tenemos aquí un montón de variedades. Vale, aquí tenemos boletus, tenemos shiitake, tenemos enoki y tenemos portobelo. Vale, originalmente, como te comenté anteriormente, usábamos simplemente el tema del portobelo. Pero por tema de temporada y demás, se nos ha sido imposible conseguirlo, entonces fuimos añadiendo más. De igual calidad, pero ya añadimos más a la receta. Para la temporada. Exacto. La forma de cortarlas, también hay una forma en concreto, ¿no? Vale, siempre. Sí, cortamos un poquito para que lo vean en sus casas. Este corte en cocina se llama brunoise, ¿vale? Es un corte pequeñito para que sea cómodo el paladar. Vale, y el tronco lo dividimos en cuatro. Ay, yo estoy cortando el tronco. Madre mía. Bueno, me parece a mí que si es por mí no comen tortilla. Venga, pues si te parece. Vamos a empezar a echar los ingredientes. Para eso está también nuestro chef Arguiña. No, no, desde luego, porque ustedes se comerían el tronco. Yo no sé si eso quedaría igual de rico. Entonces, bueno, como estas setas también tienen que llevar una preparación especial, tenemos aquí preparaditas estas. Miren, qué buena pinta. Y bueno, nos vamos a poner ya ello, ¿no? Perfecto, vamos. Venga, ¿qué echamos? Nada, mismo proceso. Mismo proceso. Cascamos cinco huevos. Vale. Y cuéntame por qué estas tortillas las estamos haciendo hoy porque es verdad que el vasco de Vegueta es un sitio típico de tortillas, pero es que además estas dos tortillas han ganado los premios del concurso de tortillas de Vegueta. Sí, los dos últimos concursos que se celebraron aquí, nada, fuimos la tortilla ganadora. Ponga una cuchara. ¿Cuchara? Añádale. ¿Cuánto? Tú, vale, yo te digo. Uno. Vale. ¿Más? Perfecto, perfecto. Y además los productos que utilizamos, eh... Añadimos el foie. Venga, ahí lo añadimos. Vamos a ver si echamos todos los productitos. Y recuerden. Eso. Y lo vamos a meter al cuello. Después, con todos los ingredientes. Para que no crezca la tortilla. Vale. La papita pochada. Haciéndolo así, lo decía. Oye, David, esto de la papita pochada es quizás para conseguir que sea más jugosa la tortilla. Exacto, exacto. Y nosotros también usamos el tema de una papa blanca, vea, hay que escacharla. El tema de la papa blanca es porque contiene menos agua y tiene más almidón. Ajá. Vale, entonces a la hora de hacerlo te va a quedar mucho más jugosa, no se te va a quedar seca. Entonces, acérralo justito. La vamos a dejar en el fuego. Exacto. Y escachar la papa, que aparte de cortar la empanadera, también la escachamos. Otro truco, chicos, para que aprendan ustedes a hacer una buena tortilla. Y como en la tele hacemos magia, vamos a dejar esa tortilla haciéndose y la tenemos ya aquí acabada, claro. Venga, vamos a ver. Oye, vaya pinta, vaya pinta esa tortilla, desde luego que ojalá poder olerla. Es que eso es una impotencia lo que nosotros tenemos aquí, pero vamos, una pinta espectacular. Huele muy bien, Pedro. Y vamos a poner por aquí, tú la vas a terminar. Yo me voy a coger esta por aquí porque, claro, yo no me puedo ir de aquí sin probar. No, es que... Al menos el Día Mundial de la Tortilla, claro. Yo estoy viendo, David, cómo está poniendo el jamoncito de cebo en la otra tortilla. Ahí, ahí está. Es que, ¿qué más? Voy a probar una roma que a esta. Te estoy dando mucha envidia, Pedro, me parece a mí. A ver. Espectacular. Esta tortilla es una fantasía. Espectacular. Y... Pruebo ahora esta de aquí. Y nosotros, David, nos vamos a quedar... Con el jamoncito, así todos juntitos. No puede ser menos. Y se ve que está jugosita, ¿eh? Uy, cuidado, ¿eh? Bueno, tranquila, tranquila. Porque yo me he dejado de los jamones la boca y la que he liado. Bueno, tranquila, que no queremos ninguna lamentación. Oye, Arguiña, que fíjate que en este programa, que somos también un poco bilingües y no precisamente por el dominio de lengua, sino porque hablamos por los codos, hemos aprendido un poquito de euskera, hablando ahora de la tortilla donos tierra. Y a ver si tú me entiendes. A ver. Platergoso bateguin du sué. A ver. A ver, a ver, repítemela. Vaya. Joder, Arguiña. Platergoso bateguin du sué. Sí, sí, claro. Has hecho un plato delicioso. Fenomenal, fenomenal. Es que ricasco, Arguiña. Agur, compañera. Estamos en Isaac. Gracias. Bueno, qué maravillosa su tortilla. Gracias. Qué valor, qué valor tienes, de verdad. Que nos escriben aquí, en otro idioma, y él lleva ahí, pum. Idiomas queridos, dirían algunos. Bueno, una menos cuarto. Vamos ya a ver qué están preparando nuestros compañeros de Canarias Radio. Mercedes Martín, hoy en el día de la tortilla, ¿con o sin cebolla? Pues mira, yo con cebolla, pero vamos, que estoy impactada con el dominio que tienes de la euskera. Te iba a decir que me hablaras en euskera, a ver cómo reaccionaba yo, que no me entero de nada. Oye, tienes unas palabritas aquí que me las has estado chivando. Efectivamente. Gocho, gocho, delicioso. En fin, bueno, tampoco va mucho más allá, Mercedes. Las cosas como son. Muy bien, muy bien. Bueno, pero te defiendes, te defiendes. Sí. Es que sí. Pues mira, hoy nosotros de la tortilla sí vamos a hablar, así que voy a empezar hoy por el final, porque me lo pones en bandeja, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de la tortilla en nuestro consultómetro. En años anteriores hemos preguntado si le gusta más con cebolla, sin cebolla, muy hecha, poco hecha. Y este año preguntamos si comen la tortilla sola o acompañada. Yo, por ejemplo, como la tortilla acompañadita de un platanito canario. Me gusta comerlo así. No sé ustedes cómo se comen la tortilla, sola o acompañada. Normalmente sola. O sea, que hace un poquito de pan o algo, pero poco más. Un poquitito de pan. Pero lo del plátano, eso te lo compro también, que lo he hecho y gusta mucho. Sí, queda muy rico, ¿eh? Buena combinación. Y luego ya los contenidos en los que están trabajando los compañeros aquí en Canarias Radio, en los servicios informativos, pues de la ITV, también hemos conocido los datos económicos de los rodajes de películas y series en el año 2022 aquí en Canarias. Se han doblado, se han duplicado. Y vamos a conocer esos datos, ese impacto económico que ha tenido nuestra tierra. Y luego tarde o temprano, a partir de las 3, va a ser más breve que en otras ocasiones porque tenemos foro caja 7, a las 5 de la tarde, pero nos dará tiempo de hablar, por ejemplo, de las cataratas. ¿Es algo que siempre nos van a salir con la edad o se pueden prevenir? Son algunos de los asuntos que llevamos hoy en nuestro programa. Bueno, pues gracias, como siempre, Mercedes Martín, por esta ventana que nos hacen para conocer los contenidos en los que trabajan hoy. Buena jornada, compañera. Igualmente. Adiós. Y nosotros en este punto, 2 y 46 minutos, hacemos una breve pausa, pero sepan que a la vuelta les vamos a hablar de ese problema de convivencia que tienen los vecinos del puertito de Wimar, convivencia con ratas. Sí, sí, y además de considerables dimensiones, damos todos los detalles a la vuelta. Hasta ahora. Hasta ahora. Plaga de ratas en Wimar, Tenerife. Están en todas las orillas de la playa. A veces también, trompirse en los pies. Porque las ratas caminaban como los gatos. Los vecinos de la localidad están atemorizados. Cuando meto la mano en el cubo y toco a una rata que brinca, claro que hace así, te asusta. Sí que es verdad que el tamaño asusta. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. Plaga de ratas en Wimar, Tenerife. Están en todas las orillas de la playa. A veces también, trompirse en los pies. Porque las ratas caminaban como los gatos. Los vecinos de la localidad están atemorizados. Cuando meto la mano en el cubo y toco a una rata que brinca, claro que hace así, te asusta. Así que es verdad que el tamaño asusta. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. Pues enseguida estamos ahí en el puertito de Wimar, en la isla de Tenerife, con esos vecinos indeseables que nadie ha invitado. Pero antes, vamos ya con nuestra tierra, con nuestro campo. Ya saben que hoy estamos conociendo la historia de Juan José, que es un productor de aceite de oliva de la isla de La Palma, que en principio comenzó su plantación como para el autoconsumo. Pero oye, que es una alternativa buenísima, teniendo en cuenta, Adrián, el precio del aceite. Quien lo pillara ahora, ¿eh? Producir el propio aceite de uno mismo, porque, bueno, lo han notado ustedes, seguro, en el supermercado la que está cayendo con el precio del aceite. Además, es una cosa que tampoco termina de tener una explicación del todo lógica, porque así como hemos hablado del proceso inflacionista, que tiene que ver con el cereal, que por lo tanto incrementa el precio de la carne, de los productos derivados, en el caso del aceite, la verdad que a veces se nos escapan un poco las claves. Pero quiero que vean lo que está sucediendo con el aceite de oliva. Los ejemplos que van a ver son el aceite de oliva virgen extra, es decir, el que tiene un mayor valor en el mercado, pero en general todo el aceite de oliva está carísimo. ¿A qué precio está concretamente? El dato que les voy a mostrar es el de la última semana con la comparación con los años anteriores en la misma semana. En la última semana de febrero, 5,5 euros el litro. Es una absoluta barbaridad, el precio se está convirtiendo casi casi en un bien de lujo, el aceite de oliva. De hecho, ayer el gobierno se pronunciaba en este sentido y pedía casi casi contención a las distribuidoras, porque es un bien, es un producto de carácter esencial. Y es que si lo comparamos con lo que teníamos hace solo un año, en la misma semana de 2022, era de 3,2 euros. La diferencia, por lo tanto, es superior al 60% el encarecimiento. Pero si es que si lo comparamos, hay que tener en cuenta que ya el año pasado habíamos iniciado el proceso inflacionista a estas alturas del año, debido precisamente a ese conflicto en Ucrania. Si lo comparamos con lo que teníamos hace dos años, en esta misma semana, el precio era de 2,7 euros. Por lo tanto, en este caso, se ha más que duplicado el aceite de oliva, el precio del aceite de oliva en el supermercado. Es una auténtica barbaridad, es una cosa que se consume en gran cantidad, es un producto esencial y que estamos pagando a más del doble que hace tan solo dos años, Wendy y Pedro. Son preocupantes estos datos, porque como bien decías, el aceite no deja de ser un elemento esencial para nuestra alimentación. Volvemos en este punto hasta la isla bonita para seguir conociendo más sobre la producción, en este caso de aceite, de la mano de Juan José. Hasta ahí se ha ido nuestra compañera Luz Martín. Hace un ratito estábamos en el huerto de olivos de Juan José y ahora estamos donde ocurre la magia, donde se produce ese aceite que él realiza aquí con su hijo. Además, negocio familiar, Juan José. Sí, la familia es la que me apoya y sobre todo mi hijo sube que es el que maneja la almazara. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo maneja tu hijo esta almazara. Bueno, la aceituna llega aquí en buenas condiciones siempre, se procura que esté llegue muy buena. Se vierten en esta máquina pequeña, más pequeña, que es la que la deshoja y la limpia y la lava y después la voltea por esta tubería hasta arriba, la voltea dentro de la máquina principal, que es ya la que transforma el aceite. Aquí se muele, la pasta cae dentro de este depósito, aquí se bate durante un tiempo determinado, según esté la aceituna, y ya después de aquí, de este batido, pasa a la centrifugadora, que es la que separa el aceite del orujo. Podríamos enseñar rápidamente las dimensiones de este depósito para que se pueda ver. Fíjense, sería aquí donde se tritura esa aceituna, vale, muy bien. Y ese aceite sale por este tubito que tenemos aquí detrás, Juan José. Vamos a enseñarlo para que lo puedan ver. Por este tubito saldría el aceite. Sí, y por aquel lado, aquel que es más gordo, el desecho, el orujo. El orujo que además luego se aprovecha para hacer abono. Sí, es una pasta que se seca, se pone en el campo, se seca, y a los tres o cuatro años ya la puedes usar en la agricultura. Aquí se aprovecha todo, Juan José. Por ahí sale ese aceite que además podemos ver ahora aquí, porque tenemos una tacita preparada. Esto es aceite, tú me decías producto de calidad, porque además está tratado con mucho amor y cariño. Aceite virgen extra con analítica hecha en Jaén. Mira, y ahí estamos viendo también cómo sale, fíjense. Oye, ¿cómo huele esto, eh, Juan José? Llega aquí el olor, sí. Sí, sí. Cuando llega de lejos es buena seña. Oye, pues ya me está llegando a mí desde ahí abajo, así que tiene que ser buena seña, sí. A ver, ¿podrías probarlo tú crees? Bueno, olerlo. A ver. Sí, sí. Esto huele muy, muy bien, ¿eh? Yo no sé si se pueden llegar a imaginar lo bien que huele. Huele que alimenta. Huele que alimenta y nunca mejor dicho, un aceite que tiene premio, Juan José. Sí, este año nos hicieron la media de oro del concurso de agrocanarias del gobierno regional. Viendo con el cariño que se trata el producto, lo bien que se cuida y lo bien que huele este aceite, que no lo he probado todavía, pero lo voy a tener que probar sí o sí, estoy segura de que es un premio muy merecido por tu trabajo y el trabajo también de tu familia, Juan José. Bueno, realmente el trabajo es grande, es muy laborioso, es un trabajo, es una zafra, o sea, empiezas a trabajar día y noche prácticamente durante casi dos meses, ¿no? Entonces el trabajo es muy laborioso, pero bueno, al final tiene la recompensa, ¿no? Tiene su recompensa, Juan José. Muchas gracias por estar con nosotros y yo quiero despedirme de todos ustedes con esta imagen porque él nos lo decía, es un negocio familiar, yo creo que esta imagen es muy bonita, aquí se ve cómo se pasa esa tradición de generación en generación y vemos a Juan José con su nieta. Bueno, qué bonito y sobre todo que se garantice ese relevo generacional y que sean los más pequeños, los jóvenes quienes tomen las riendas. Oye, que me ha venido esto al pelo en recordar precisamente esto del refranero español, a lo que aceite de oliva ha hecho sacole provecho. A mí me viene a la cabeza ese que dice, el que echa mucho aceite en la sartén seguro que fríe bien. Pues también. Bueno, me acabo de quedar anonadado. En fin, es prácticamente la una de la tarde en Canarias, es el momento de conocer la previsión, una previsión, Adrián, que viene marcada por ese aumento de las temperaturas. Sí, que empezamos a notar hoy, Pedro, y que se va a notar más de cara a los próximos días. Claro, dirán ustedes, bueno, Adrián está exagerando un poquito, que no, que no hace tanto calor. Es que hoy hemos dicho, iniciamos el episodio de calor, no culminamos, no alcanzamos la cumbre, para eso todavía nos quedan unos cuantos días más. Yo ya les aviso, ya les aviso de verdad, que cualquier plan que sea de refresco para este fin de semana, les va a venir bien, ya sea playa, chapuzoncito, un charco, o ya sea incluso la montaña, todavía con esos almendros en flor que tenemos de maravilla en diferentes puntos del archipiélago. Bueno, vamos con los detalles. Pues empezamos, como siempre, con las islas occidentales y vamos a ver cuánto van a subir las temperaturas en el día de hoy. Insistimos, el día en el que iniciamos, solo iniciamos, ese ascenso de temperaturas. ¿Dónde más se va a notar en las islas occidentales? Es en la isla bonita, en la isla de La Palma. Allí llegaremos a superar hasta 4 grados las temperaturas que teníamos ayer, sobre todo cerquita de las cumbres, ¿vale? Y especialmente, por ejemplo, en el entorno de Fuencaliente, es por allí por donde más pueden subir las temperaturas. En el resto de las islas occidentales, es decir, en el Hierro, en La Gomera y en Tenerife, el ascenso será de en torno a 1 o 2 grados. Tal vez se note un poquito más en el Hierro. Allí podemos notar un ascenso de hasta 3 grados, por ejemplo, en Sabinosa. Un ascenso que, insistimos, hoy solo empieza. No es el día que más se va a notar tampoco. La variación con respecto a la jornada anterior será mañana y sobre todo el sábado, cuando en medianías y en cumbres las temperaturas se disparen. Pero bueno, esto ya ha arrancado, esto ya lo tenemos en marcha. También en las islas orientales, hacia allí nos vamos para comprobar esa variación de temperaturas según el mapa que tenemos de la Agencia Estatal de Meteorología. Islas orientales, provincia oriental, con ascenso de temperaturas, por ejemplo, en Gran Canaria, especialmente en su mitad sur y también en la parte occidental. 1 o 3 grados sumamos con respecto a lo que teníamos ayer. Es en la parte occidental de Gran Canaria donde más calor vamos a tener estos días, donde se alcanzarán muy probablemente las máximas de todo el episodio, superando los 30 grados seguro en zonas de Mogán, en la aldea e incluso en otros puntos de esa mitad occidental de la isla de Gran Canaria. Y también suben en Fuerteventura y Lanzarote. En Fuerteventura sumamos entre 1 y 3 grados, aunque ven que hay una parte de la isla en la que hoy todavía no suben las temperaturas. Lo hará en las próximas jornadas Lanzarote y La Graciosa también con ese ascenso de 1 o 2 grados, sobre todo al sur de la isla Conejera, no tanto en el norte donde tampoco se nota tanto. Las islas que tienen menos relieve, ya les advierto que en general van a notar un poquito menos el ascenso, porque como les comentaba en la primera intervención, el mar tiene capacidad de suavizar este tipo de situaciones y sobre todo el mar cuando todavía está fresco. Claro, el mar es un fluido más denso que el aire y por lo tanto es menos sensible a los cambios de temperatura. De ahí que tenga esa capacidad para refrescar, sobre todo cuando está en temperaturas todavía propias del invierno. Pero donde tengamos montaña, donde se acabe esa inversión, atención porque las temperaturas van a ser realmente altas. Este es el panorama, Pedro, Wendy, que nos trae hoy la previsión. No voy a preguntar si les gusta, porque ya veo que a Pedro, sobre todo, sí le gusta el plazo. Sí, hombre, bienvenido, sea un buen tiempo. Creando una imagen aquí. Como siempre sonríes cuando le va a hacer calor. No, no, sí, sí, sin duda, sin duda, me gusta este tiempo. Le gusta, a Pedro le gusta porque quiere ir a la playa y hay que decirlo, las cosas como son. Oye, qué interesante eso de las virtudes de nuestro océano que actúa como termorregulador con esa brisa, esos alicios. ¡Ay, qué afortunados somos! Adrián Cordero, nos vemos después. Gracias, Adrián. Momento para saludar también a nuestro compañero de los servicios informativos, una y tres minutos de la tarde, Paco Luis Quintana, para conocer ese avance. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Wendy, Pedro, Adrián, a todos en casa. También a las 14.30 estaremos con el repaso diario en el de Noticias 1 a la actualidad del día. Nos ocuparemos de ese cese fulminante del Ministerio del Interior de un alto mando de la Guardia Civil en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en un caso relacionado con supuestas irregularidades con obras en cuarteles de la Guardia Civil, caso también que está relacionado con otro muy mediático, el caso mediador del que seguiremos conociendo detalles de ese amplio sumario. También vamos a preguntarnos qué ocurre con la Seguridad Social y los servicios que presta in situ físicamente en las oficinas que hay en Canarias. Estaremos desmeduzando esa situación porque hay muchas quejas de las colas que a diario se registran en las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social. También hablaremos de oposiciones. La mayor oferta en la historia de España de oposiciones está en marcha, más de 37.000 plazas y hablaremos con perfiles de canarios que han optado por, bueno, agarrarse un poquito a los codos, ponerse a estudiar para intentar conseguir uno de estos trabajos fijo de por vida. Ese es el objetivo. Y también analizaremos de paso lo ocurrido anoche en esas manifestaciones por el 8 de marzo, con ese contraste claro entre la unidad que se vivió en las calles de Canarias y la división política que vimos, sin embargo, en la península a nivel nacional. Esto y el resto de la actualidad a las 14.30. Estamos aquí. Gracias, Paco. Ahí estaremos. 14.30, Telenoticias 1. Con toda la actualidad del día de hoy, nosotros seguimos con otros asuntos. Ya saben que durante toda esta semana nos hemos hecho eco de ese conflicto vecinal que pone en vilo, que tiene en vilo a todos los residentes de un edificio de Arucas en Gran Canaria. Están viendo las imágenes. Una vecina en cuestión rocía con distintos líquidos el rellano de otro de sus vecinos. Es más, en las imágenes también podemos comprobar como en algunas ocasiones esa vecina porta de forma amenazante un cuchillo de grandes dimensiones. Nosotros aquí en Ponte al Día hemos dado voz a todas las partes y a pesar de la actuación de la justicia, parece que la solución a ese conflicto todavía no ha llegado. Pero ahora, Arguiña Aguila, desde Arucas, sabemos que la mujer acusada en cuestión ha accedido a someterse a un tratamiento de salud mental. Cuéntanos. Estamos con Daniel de Jesús. Él es el hijo de María Jesús. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Tú estás en una situación complicada. De hecho, eres el primero que quieres que tu madre sea ingresada o tratada para curarse. Sí, sí, así es. Yo se lo he explicado a los vecinos, el problema que ella tiene. Los vecinos, por lo que veo, no admiten el problema que tiene ella. Es verdad que ella me ha comentado que ella acepta las cosas que ha hecho. Es normal la presión que tiene encima de sus nervios, de sus cosas que tiene metida en la cabeza. Yo soy el primero que la ayuda porque yo le he dicho más. Te necesitas ayuda. Ella en ningún momento se ha dejado ayudar ni de mí, ni de nadie. Entonces, lo vecino es que ella le ha hecho las cosas. Yo he ido a hablar con ellos y soy el primero que ha dado la cara y se los he explicado. Dime, aquí hay este problema, hay este problema. Y vamos a intentar solucionarlo. Lo que no es normal es que ellos fíjense me ayudan a atacarme a mí. Ya he recibido amenazas por parte del presidente y de su hermano. He tenido que denunciarlo por el motivo, que yo no tengo que pagar cosas que mi madre haya hecho. Con lo cual, que está todo informado en la policía. De hecho, ha venido la ambulancia en varias ocasiones para intentar llevársela, pero ella dice que no necesita ayuda, que ya está bien. No les abre la puerta y si no hay una orden judicial, no se puede hacer nada. Sí, así es. Ayer me estaban llamando vecinos, que está la ambulancia y la policía. Y ellos sabían que la ambulancia y la policía iban a ir al domicilio. Pero ella se ponía a decir que ya está bien. Entonces yo cuando llegué a mi casa, se lo expliqué más. Si tú estás bien, demuéstralo. Dale por saco a todos los vecinos y vete al hospital. No te van a dejar trancada, ni te van a encerrar, ni nada. Tú lo que necesitas es una ayuda. Y lo que yo quiero es la ayuda para ella y que el ministerio este, que esté saliendo las tradiciones, ella se pare. Como me decías, tú le dices, mamá, por favor, vete a que te ayuden. Pero ella dice que no la necesita. Sí, así es. Ella dice que no necesita ayuda, que ella está bien en su cabeza. Y la ayuda que ella no necesita nada. ¿Tú cómo te encuentras? Porque a la vista está, que ella misma reconoce, nos reconoció a nosotros lo que ha hecho. El agua que tira, ella decía que es agua con gofio. El cuchillo que portaba, todas estas imágenes que ya se han visto, que te la reconoce a ti, nos la reconoce a nosotros. Pero al final no. Sí, sí, así es. Ella ha salido. Hay gente que han dicho que es agua, que es harina. No, 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 para nada. Es agua con gofio. Hay otro que es producto de limpieza. El otro día el presidente le echó un líquido fuerte, agua fuerte. Y entonces ellos vienen a atacarme a mí. Con la cual que yo ahí, el problema que ella tiene, no ni entro ni salgo. Le quería ayudarla, pero no se da. Sí, que han ido al ambulatorio y ahora lo que queda es, finalmente, a través de servicios sociales, si no me equivoco, que puedan finalmente intentar que vaya. Eso sí que te ha dicho que si es a través de servicios sociales, ella sí iría. Así es. Hoy me llamaron y me comentan que han hablado con ella para tener una cita con el psiquiatra, para ayudarla. Y entonces el servicio social me dice que sí, que ella le dijo que sí. Que mientras fuera con ella, ella iba a la cita. Vamos a ver qué solución es la que nos da. Perfecto, Daniel. Pues veremos a ver si finalmente se soluciona esto y puede ir con servicios sociales a tratarse. Claro, por supuesto. Sobre todo que se solucione, que haya una buena relación de convivencia en esa comunidad. Y bueno, nos quedamos con ese titular. Gracias a Arguiña Águila, que finalmente María Jesús ha accedido a someterse a ese tratamiento, sobre todo por su bienestar, tal y como apuntaba su hijo, tras recomendarle que lo hiciera. Bueno, cambiamos de asunto y quiero en casa que presten atención a las siguientes imágenes. Van a ver, ahí lo están viendo, bueno, ratas, ratas de cierta dimensión, campando a sus anchas en las calles del puertito de Wimar, en Tenerife. Unos nuevos vecinos bastante incómodos que traen en jaque a quien vive y pasea por la zona. Nos vamos a ir hasta allí en directo. María Muñoz, incómoda situación la que tienen estos vecinos. Incómoda situación y he de decir y recalcar que llevamos toda la mañana aquí en el puertito de Wimar y todo el mundo nos dice lo desagradable que es, nos cuenta todo tipo de historias. Yo estoy con Jorge Machado, él es el presidente de la Asociación de Vecinos Brisas del puertito de Wimar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Situación complicada y a mí me interesa saber cuáles son las críticas que usted recibe por parte de la población de aquí del puertito de Wimar. Bueno, sobre todo el tiempo que lleva esta problemática que ha comenzado en los últimos dos años, se ha intensificado. Si bien en el periodo de pandemia parece que tal, y se han acometido campañas de derrotización, pero son insuficientes. Entonces, se siguen viendo estas ratas que en zona de costa son muy comunes, pero ya que invaden no solamente la zona de costa, sino que incluso durante el día se les ve. Y no es una persona que lo besa, es bastante frecuente poderlas ver. Y además, en este punto donde nos encontramos, en la zona de la Charcada, es una zona con bastante restauración, de bastantes restaurantes y bares, y evidentemente debe ser incómodo incluso también para la gente que visita este pueblo. Sí, claro, no es buena imagen, evidentemente, y eso también tiene muy preocupados a los vecinos, y sobre todo a los que llevan la restauración, que no les benefician nada. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hablar también, gracias por haber estado con nosotros. Dime, Pedro. No, en cualquier caso, en definitiva, el resumen es que esta presencia de esa plaga de ratas en el portito de Huimar, esto es una cuestión de insalubridad, sin ninguna duda. Absolutamente. Bueno, claro, siempre en estas cosas se unen varios factores. El municipio de Huimar tiene un déficit del 50% en el servicio de limpieza, que no ayuda en nada, la rata busca comida, y cuando la ve, está nacidamente lo que tiene es hambre, está saliendo a buscar esa comida, y provoca la colonización. No solamente se queda entre las rocas, las escolleras, sino que ya va invadiendo cada vez más, y eso es lo que los vecinos notan, que la cosa, el problema está, sigue y progresa, ¿no? Y efectivamente están preocupados porque hay vecinos que hoy se les meten dentro de las casas o negocios. O negocios incluso, gracias Jorge. Efectivamente, es un problema bastante grave, porque no solamente uno se los encuentra por la calle, sino que incluso invaden su espacio más personal, las casas. Yo estoy con varios vecinos, Luis, muy buenas tardes, tú me comentabas que es insostenible ya. Me decías antes, se me ponen los pelos de punta. Sí, yo camino a las 5 de la mañana, porque me gusta caminar, y cuando voy así al muelle, la rata parece manada de cabra. Manada de cabra. Sí, parece manada de cabra. Codo hasta pánico de bajar abajo donde están las tablas, porque salen por los tablados, por las orillas, por todo sitio, y te salen. Y a veces me da pánico de bajar hacia abajo. O sea, tú bajas todas las mañanas a las 5 de la mañana para hacer tu recorrido natural, y ya has dejado de hacerlo, por así decirlo, porque te da pavor encontrarte con ratas. Es que saltan de las papeleras, saltan de las papeleras y pasan corriendo. Uno tiene miedo de una rata esa, rompirse con los pies, o te muerdan porque están asustadas. Así que hay bastantes ratas ahí en el muelle. Estamos viendo ahora mismo esa imagen, de hecho, de una rata que salta de una basura, de una papelera. De las papeleras. Es que se meten en una papeleras a buscar comida, y saltan. Y entonces, yo cuando antes no había luz, no me atreví a bajar. De hecho, pediste que pusieran luz. Pedí, y dije al alcalde, y mandé un mensaje, que pusieran luz por la noche, porque daba hasta miedo de bajar el oscuro. Y después ya con luz, parece que hay menos. Con la luz la asustan. Vale. Vamos también con Pepe, estamos con Pepe y con su padre. Pepe, lo que tú me contabas era en el momento de tu faena, el momento de pesca. Sí, sí, cuando vas a pescar. Por ejemplo, me pasó una vez ahí en la punta del muelle, después me pasó otra vez ahí en la punta del rompeolas. Dejé de ir ahí por eso. ¿Pero qué te pasaba? Que iba a coger carnada o engodo para tirar, que la tenía dentro de un cubo para engodar al pescado, y te saltaban las ratas de dentro. Porque las ratas están en las rocas. Están en las rocas, pero tú estás sentado y el cubo está al lado tuyo, y se mete dentro del cubo al lado tuyo, se mete y tú no te enteras. ¿Y tú metiste la mano? Y te salta a la roca. Me pasó en la punta de ahí, del muelle, y me pasó en la punta del rompeolas. Madre mía. Y aquí tenía yo un barquito, y cada vez que lo movía, que lo íbamos a echar al agua, salen las ratas, esos, los barquitos, esos, los mueven y están llenos de matrigueras de ratas. Madre del amor hermoso. O sea, que una situación desagradable cuanto menos. Dime, Wendy. Tal y como lo está relatando Pepe, aquí nos estamos llevando las manos a la cabeza, porque qué desagradable que este señor vaya a la pesca, vaya a echar la carnada y que de repente empiecen a saltar esas ratas. Es decir, que sorprende mucho la situación. Pero, Wendy, Pedro, a mí sí que me gustaría incidir que no son testimonios aislados. Lo digo de verdad, llevamos Iván y yo toda la mañana aquí, y todo el mundo nos ha parado para contarnos historias, historias tremendas de estos ratones, estas ratas que se cuelan en cualquier lugar. Yo estoy con tu padre, Pepe, y tú me contabas que enjaulabas las ratas porque ya era la única medida para poder... 30 ratas cogí. ¿30 ratas? 30 ratas cogí y las maté. Ahora parece que no se pueden matar porque según, según tengo entendido, ha salido una ley que son protegidas. Entonces, ahora hay que echarle de comer. De todas maneras, de que haya tantas ratas, tenemos bastante culpa a nosotros, porque dejamos las basuras en cualquier lado y entonces las ratas comen. Así que, tiramos para afuera, pero también está de adentro. Nosotros somos abandonados. Botamos la basura en cualquier lado y las ratas van a comer en donde dejamos la basura. O sea que un poquito de civilización también, ¿no? No dejar la basura botada. No es un poquito. Muy amable. No es un poquito, ¿eh? No es un poquito. Es abandono total de los vecinos. Dejamos la basura en cualquier lado. Pues hay ese estirón de orejas en cualquier graso. Muchas gracias. Efectivamente, hacer un llamamiento, ¿no?, a esa conducta cívica para que no dejen botada la basura en cualquier lugar, porque eso efectivamente, pues, fomenta que estas colonias de ratas, pues, sigan aumentando. Gracias, María. Hasta 30 ratas, decía ese vecino que había acogido. Desde luego, es un número llamativo y la situación, como bien denuncian estos vecinos, es insostenible. ¿Qué dice el ayuntamiento ante todo esto? Bueno, pues, vamos a conocerlo. A Irán Puertas, primer teniente alcalde del ayuntamiento de Guimar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está haciendo algo el ayuntamiento de Guimar para erradicar esta plaga de ratas que denuncian los vecinos del puertito? Desde el año 2018, concretamente en el mes de enero, el ayuntamiento tiene un contrato con una empresa que está dando un servicio de desatización y además también de fumigación con cualquier tipo de plaga. Hace aproximadamente tres meses hubo una prórroga para ampliar el contrato y seguir manteniendo el servicio que estamos dando en este momento. Es verdad que dentro de muy poquito tenemos que iniciar ya una licitación pública para seguir haciendo las cosas bien y contratar con esta o cualquier otra empresa. En mi opinión, en mi opinión, un servicio mejorado, dado que el que se suscribió en su momento, en el año 2018, en aquella época está un tanto digamos carente del dimensionamiento que tiene el municipio y de ahí algunos problemas que estamos viendo en este momento. Dicho esto, lo que me traslada la empresa, sí. Lo han apuntado los vecinos con los que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana. Reconoce el ayuntamiento que existe un déficit en el servicio de limpieza y que tienen ciertas carencias y que es por ello por lo que no han podido pues atajar este problema. Por un lado está lo que es la empresa que tenemos actualmente que se encarga de la desatización que en mi opinión es un contrato insuficiente. Se suscribió en el año 2018 y acaba ya el plazo digamos de vigencia. Se ha prorrogado tres o cuatro meses más si mal no recuerdo y hay que trabajar ya para tener un contrato mejorado y por ejemplo fortalecer las desatizaciones en el portito y en cualquier otro lugar del municipio. Pero por otro lado tenemos otro problema que es el contrato actual de limpieza que tenemos en el municipio que es del año 2006 y que como anunciamos en el mes de diciembre si mal no recuerdo o el mes de enero mucho no me estoy equivocando anunciamos ya la licitación del nuevo contrato en el que vamos trabajando por muchísimo tiempo. Lo que pasa es que todos estos procedimientos no son lentos no son inmediatos y claro la falta de limpieza a veces sigue en el portito o en cualquier lugar. Para eso estamos con el personal de convenio intentando fortalecer la limpieza en muchos lugares y de ahí evitar que haya suciedad y que por tanto las ratas pudieran acercarse. La empresa que desatiza me traslada que por contrato ellos tienen que hacer una desatización en cada barrio cada cuatro meses. Cierto es según me trasladan que debido a las muchas demandas que hay y quejas de ciudades hemos incluso hecho cada mes una desatización en el portito que estaban trasladando en el día de hoy. Estamos viendo más allá de la burocracia típica de un ayuntamiento de licitaciones de contratos no hay ninguna manera no hay ningún mecanismo por vía de urgencia para poder actuar en la zona y acabar con esa plaga de ratas que tanto están fastidiando la convivencia de todos los vecinos. Evidentemente a los vecinos hay que escucharlos y muchas son las que he hablado con los dos presidentes incluso de empresarios también sobre este asunto y es verdad que hay que intentar buscar una solución y fortalecer las desatizaciones pero también es verdad que esto no lo impongo yo las directivas europeas en el año 2017 18 hace algunos años pues ya han cambiado y por tanto los venenos que se utilizaban para erradicar pues esta plaga ahora mismo son más permisivos no son tan letales como lo eran antaño eso por ejemplo también genera ciertos problemas según tengo entendido a la hora de ver una efectividad por lo más inmediata posible también es verdad y muchos vecinos me lo han trasladado que a veces la concienciación ciudadana y no estoy dándole culpa a ningún vecino en concreto pues tenemos que dedicar un cierto tiempo hay que intentar pues tirar las cosas donde no se debe etcétera dicho queda Airan Porta que prácticamente tenemos que continuar con más asuntos en la jornada de hoy le agradecemos el que haya dado la cara y que se haya pronunciado en este problema que están viviendo en el municipio de Wimar gracias muy bien gracias a ustedes saludo bueno igualmente si usted quiere denunciar hechos como los que acabamos de ver en el estado de su barrio un problema vecinal tiene una queja síntanse libres de escribirnos a nuestro programa así que tomen nota en mi barrio no podemos dormir por el ruido de los bares de la zona en el mío las carreteras son intransitables mi hermano tiene un restaurante que prepara unos platos increíbles ¿a quién se lo contamos? sí nos lo puede contar a nosotros a Ponte al Día ¿hay algún número al que podamos llamar o mandar un mensaje? escríbanos a nuestro nuevo teléfono 682-855-976 aquí nos pueden hacer llegar sus sugerencias quejas vecinales problemas e incluso sus recetas para ir a cocinar con usted repíteme el número porfa se lo decimos las veces que haga falta mándenos un whatsapp al 682-855-976 ok me guardo el número avanzamos 1 y 21 minutos de esta tarde aquí está viendo Ponte al Día y en otro orden de asuntos vamos a hacernos eco de la condena de Joel Domínguez futbolista juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas acusado de maltratar a su pareja en el portal de su vivienda tralí como señala el denunciante un policía que presenció lo ocurrido el jugador propinó varios golpes en forma de empujones patadas y la sujeción con fuerza por los hombros el futbolista reconoció los hechos y ya se ha dictado sentencia Pedro así es en concreto un delito de violencia de género 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y un año de alejamiento de la víctima así la entidad deportiva la Unión Deportiva Las Palmas lanzaba un comunicado que ha tenido bastante repercusión mostrando su rechazo a la conducta de este jugador bueno vamos a analizar este asunto ya con David Rodríguez que es periodista deportivo del diario La Provincia que tal David muy buenas buenas tardes compañeros y aquí estamos en la redacción intentando esclarecer este acto condenatorio y sobre todo en el marco de esta semana del Día Internacional de la Mujer efectivamente primero que nada que valoración haces tú de ese comunicado de la Unión Deportiva Las Palmas bueno ayer cuando el club lanzaba ese comunicado todos nos quedábamos un poco con cara y acontecidos un poco digamos que endeble el mensaje que quiere transmitir la entidad sobre todo bueno partiendo desde el punto uno en el que dice que se comunican adversos a cualquier tipo de acto de violencia que menos sería casi noticiable que no estuviesen en contra imagino que el club bueno quiere dejar pasar un poco el tiempo y que sea la justicia quien diste sentencia aunque bueno son hechos probados y totalmente condenatorios ¿debería haberse parado el club al jugador de su fila? sí bueno desde el club admiten que se le va a abrir un expediente aunque no aclaran qué tipo de actos van a llevar con él lo más normal sin entrar en juicio porque tampoco entiendo que seamos nosotros quien tiene que editar sentencia es que el jugador bueno de alguna forma tiene que pagar por estos hechos que ha tenido con su novia parte individual seguramente pues sí lo más justo sería que el jugador pudiera ser que queda apartado que no siquiera con la práctica del deporte al menos algún tipo de condena sobre todo porque dentro de dos semanas hay partido no sé cómo lo va a recibir la afición imagínate que juega ese partido anota un gol y desde la grada cómo va a reaccionar celebrar un gol de un jugador que está condenado sería un poco extraño David recurriendo al código ético de la unión deportiva de las palmas y me remito directamente a las palabras concretas dice mostramos nuestro radical rechazo a cualquier acto de violencia sea esta física o verbal o por razón de raza etnia religión sexo orientación sexual pero sin embargo en ese comunicado que conocimos ayer pues simplemente se han limitado a condenar los hechos sí tal cual como dices Pedro bueno ese comunicado parece que es un lavado de imagen pública por así decirlo pero ya veíamos un poco la reacción de los aficionados amarillos en redes sociales pues todo el mundo decía oye falta algo más antes hablábamos apartar al jugador sí ese código ético bueno desde el club admiten que se le va a abrir un expediente aunque no aclaran qué tipo de sanción esto es muy raro ese comunicado el sábado hay partido de la primera plantilla la unión deportiva juega contra el Málaga no sabemos si ya hay movimientos de los propios aficionados en redes sociales que decía oye queremos comunicarnos expresar nuestro rechazo a este tipo de acciones en el estadio veremos cómo actúan las aficiones en el estadio de Gran Canaria el sábado y que juzgue también el público y ya para terminar a modo de titular compañero este joven jugador ya tiene una condena en firme cómo puede afectar a su carrera profesional como futbolista bueno como bien dice Wendy ya tenía hechos anteriores es verdad que era menor de edad actuó en la fiscalía digamos no sabría muy bien cómo entrar cómo le va a marcar la carrera al jugador es algo que va a llevar toda su trayectoria con él no existe por así decirlo como perdón pero también diría que nos estamos olvidando un poco también de la víctima ella es la que va a conllevar toda su vida con estos hechos no quiero ni imaginarme cómo está ella en su casa ahora es conocido que es la novia por así decirlo de este jugador cómo lo estará viviendo creo que también deberíamos hacer ese análisis sobre ella en este día internacional de la mujer como fue ayer cómo se estará sintiendo es menor es verdad que fue al médico y dijo que no habían ocurrido los hechos pero deberíamos a lo mejor también centrarnos en ella y no tanto en el acusado que bueno ya están los hechos están condenados y juzgados pues precisamente enseguida vamos a abordar ese asunto David Rodríguez periodista de la provincia gracias por haber estado con nosotros un saludo un placer compañero gracias David saludos bueno se trata de un hecho que se marca dentro de un delito de violencia de género saludamos a Begoña Vera periodista experta en violencia de género buenas tardes Begoña buenas tardes de nuevo volvemos a hablar de un caso de violencia de género dentro del mundo futbolístico donde se ven implicados menores cuál es tu opinión al respecto de todo lo ocurrido bueno mi opinión es la misma de siempre o sea estos son delitos graves delitos simbólicos además para nuestra sociedad porque quienes son no son personas desconocidas él no es desconocido el mundo del fútbol sabemos la importancia que tiene entonces no solo hay una violencia machista como reconocida con la ley 1 barra 2004 que es la de género que está dentro de la pareja sino que aquí hay otras violencias relacionadas otras violencias machistas que son la institucional la simbólica la conceptual aquí hay muchas cosas que se están que se van a derimir y que vamos a ver un ejemplo más de cómo actúa la sociedad de cómo actúan las instituciones cada vez que se sucede un caso de violencia machista y dependiendo de quien sea quien ejecute este delito pues cómo actúa la sociedad y cómo actúan las instituciones Begoña a su pareja se le atribuyen una serie de declaraciones que justifican bueno pues lo que ha hecho el jugador incluso llega a asegurar que los medios están exagerando y que no fue para tanto vamos a ver una reproducción la escuchamos y enseguida comentamos este asunto Begoña no me ha pegado nunca discutíamos con gritos y me apartó para entrar en su portal la prensa está mintiendo estoy fatal él no puede ni responderme a los mensajes y me duele que la gente vea esto no es ni un maltratador ni una mala persona y yo estoy muy mal pues Begoña esto es lo que en principio parece estar diciendo la pareja de este acusado de este condenado ya por violencia de género estamos aquí hablando de una falta de concienciación de darse cuenta realmente de lo que se ha enfrentado cuidado las víctimas como tratamos a las víctimas dentro de los delitos ella es una víctima y por lo tanto las víctimas el reconocimiento como tal porque además ya lo reconoce como un delito no tiene por qué ser consciente de lo que le está pasando y además es muy complicado entender la violencia de la matriz si no la entiende la sociedad imagínate las mujeres que la sufren o sea que cuidado con no entender el proceso de las víctimas dentro de la violencia de género yo les recomendaría a la gente que leyese un poquito hay un libro muy bueno de Llorente que fue delegado de la violencia de género para el gobierno que se llama mi marido me pega lo normal vamos a ver esto se va aprendiendo las mujeres hemos sufrido de todo hasta hace muy poco Begoña todavía las mujeres piensan que no pueden ser violadas dentro del matrimonio lo que nos estamos preguntando aquí Begoña es si realmente falta concienciación en la sociedad no falta concienciación al no entender lo que está pasando cuando una víctima dice esto es porque ella no quiere reconocerse como víctima ella tiene un proceso tiene un enamoramiento una relación tóxica ella no ve que eso esté mal porque no lo ve porque la sociedad te dice que eso no está mal ¿me entiendes? entonces ¿cómo? pues hay que cambiar muchas cosas antes entonces no pedir a la víctima que no lo entiende que diga esto yo lo entiendo perfectamente no quiero estar en esa situación me gustaría salir corriendo en cerrar los ojos y mirar por otro lado ella tiene que hacer su proceso que es el de la víctima como el victimario como el agresor el astropitec tendrá que hacer su proceso porque ya van dos tenemos que esperar a la tercera y luego también las instituciones la unión deportiva vamos a ver la unión deportiva sigue sin entender que las violencias machistas no son del ámbito privado es un problema social es un problema político es terrorismo machista que sufrimos las mujeres y niñas entonces si esta institución sigue sin entender esto que es del ámbito privado no, no, no esto es del ámbito público público y político y tiene una corresponsabilidad y no la están atendiendo y es la segunda vez que este señor comete un delito de este tipo que siga jugando y que lo dejen y que meta un gol por ejemplo como decía el compañero y que de repente la gente empiece a vitorearlo piensa como se tienen que sentir en ese momento todas las víctimas todas las víctimas no solo ella todas las víctimas que dependiendo de quien sea a la sociedad le parecería que me peta un par de hostias bueno sin duda como bien has puesto de manifiesto se trata de un problema estructural Begoña Vera periodista gracias por habernos atendido saludos buena tarde bueno es la 1 y 31 nosotros vamos a hacer una brevísima pausa pero a la vuelta les hablamos de las actitudes que tienen algunos verdaderos kamikazes con el objetivo de perder peso desde luego hacen verdaderas locuras enseguida lo vemos hasta ahora hay quienes hacen auténticas locuras para adelgazar que si la dieta del pepino tomaban pues media zanahoria lo que está ahora es muy de moda que es del ayuno hay quienes incluso realizan la peligrosa dieta de la atenia ¿cuáles son las consecuencias de esta práctica temeraria? lo analizamos a continuación aquí en Ponte al Día Plaga de ratas en Guimar, Tenerife están en todas las orillas de la playa a veces me trompiencen los pies porque las ratas caminan como los gatos los vecinos de la localidad están atemorizados cuando meto la mano en el cubo y toco una rata que brinca claro que así te asusta así que es verdad que el tamaño asusta a continuación les damos más detalles aquí en Ponte al Día enseguida seguimos conociendo más de lo que está ocurriendo en el puertito de Guimar con todos los vecinos que están viviendo esta incómoda situación con esos vecinos con esas ratas bueno cambiamos de asunto vamos a ponernos ahora el bañador para continuar conociendo con detalles esa jornada de tecnificación de salvamento y socorrismo que se está llevando a cabo en la playa de las Alcaravaneras hasta allí Isaías Santana cuéntanos pues sí y mira estamos preparados para poder salvar a otra persona antes lo hicimos con una lancha y ahora lo vamos a hacer nadando pero no lo voy a hacer yo porque queremos que se salve la persona eso es importante Javier bueno ahora tienes a los alumnos aquí preparados ¿qué van a hacer? ahora vamos a hacer prácticas de remolque profesional así se llama perfecto pues ven adelante vale primero chicos hay que asegurarse de tener el tubo bien nadado vale hay que darse cuenta de poner el tubo de tal manera de que podamos desenrollarlo fácilmente vale ahora vamos a rescatar a una víctima que va a estar activa vale lo que tenemos que hacer es ir nadando sin con la cabeza de arriba y tener en cuenta de que a la hora de tirar del material seguir manteniendo la vista en la víctima vale y a la hora de remolcarlo le damos el tubo y vamos con un brazo debajo del agua y con patada propulsiva vale vale y a la hora de salir nunca va a salir solo la viuda va a salir vale ya sea de aquí de aquí pero nunca lo dejamos solo hasta estar en zona segura vale chico venga la voz de ya salimos todas por la víctima preparados listos ahí van corriendo y es muy importante la técnica la técnica que se utiliza esas directrices que has dado por ejemplo el de no soltar ruedas hasta llegar a tierra exacto porque le puede dar cualquier susto se puede desmayar en el agua cualquier cosa y tienen que estar siempre en contacto con la víctima hasta estar en zona segura bueno que tal como estás viendo esta jornada de momento estamos empezando y bien también la verdad los chicos muy participativos y la verdad que todo está yendo de lujo ahora mismo están haciendo lo que tú decías ese remolque verdad exacto que la víctima se agarre al tubo muy importante que solo se agarre del tubo porque estar una víctima en distrés o que esté nerviosa puede agarrarte a ti y si te agarre a ti es muy peligroso tienes que acercarle el tubo y que se agarre solo del tubo y luego que te alejas un poco del tubo por si acaso exacto por si acaso y bueno los jóvenes yo creo que he visto que están muy preparados que saben muy bien lo que hacen hay también de institutos de tenerife ahora exacto de tenerife de lanzagros de fuerteventura incluso creo que de la palma también hay uno bueno voy a preguntarle que tal te salvaron te salvaron muy bien la verdad mi compañero muy bien claro tú hiciste de víctima pero luego haces de socorrista de socorrista sí y que es más difícil hacerse de víctima o socorrista hombre ahora mismo de víctima porque la temperatura es aconsejable la verdad pero bueno se acostumbra a uno fue una víctima que colaboraba pues sí porque era una víctima activa y estaba consciente entonces no hizo falta asistirle mucho crees que son muy importantes este tipo de jornadas para poder ayudarnos a prevenir situaciones tan complicadas hombre claro porque esto es algo que no se conoce mucho muchísimas gracias por atendernos ya ven están sobradamente preparados los jóvenes de los institutos de Canarias para poder prevenir o por lo menos saber actuar en situaciones de riesgo y de emergencia sin duda importantísima función de informar y de formar en este caso aunque a mí me ha faltado ver a Isaías en acción bueno ahí lo dejamos igual nos sorprende todavía queda programa por delante bueno 1.42 vamos con más cosas hoy estrenamos un nuevo espacio en este programa en el que vamos a intentar acercar de una manera mucho más entretenida amena diversas cuestiones legales para conocer qué derechos y qué obligaciones nos asisten cuando por ejemplo llevamos a cabo un contrato firmamos una hipoteca o aceptamos o renunciamos a una herencia y es que precisamente de contratos de alquiler vamos a hablar hoy porque Canarias tiene la tasa más alta de desahucios de toda España con 25,5 casos por cada 100.000 habitantes y que supone esto que en Canarias al día se producen hasta 6 desahucios en este nuevo espacio ya nos acompaña Antonio Herrero y también el abogado Mario Santana muy buenas a los dos muy buenas tardes compañeros así es en este espacio además vamos a abordar un asunto que sin duda ya les adelantamos queda mucho que hablar hablamos de los contratos con los inquilinos y qué ocurre con aquellos inquilinos cuando no pueden pagar esa renta como decía mi compañero Pedro nos acompaña hoy Mario Santana Mario bienvenido muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y hoy vamos a explicar precisamente Mario qué hacer con un inquilino cuando pues no puede pagar esa renta y tiene una situación muy particular una situación que además cambia con la declaración de ese estado de alarma efectivamente buenos días Antonio cuando llegamos a marzo del 2020 el gobierno declara el estado de alarma y eso tiene un montón de consecuencias para acometer esta situación adopta medidas entre frente en el frente sanitario lo que es el confinamiento las mascarillas todo lo recordamos también en un frente económico de ayuda y en un frente social una de las medidas es el confinamiento que es una medida sanitaria y la consecuencia del confinamiento es que los juzgados permanecen inactivos permanecen inactivos salvo en cuestiones de tipo criminal y cosas de estas evidentemente pero lo que la generalidad de la actividad procesal de los juzgados queda suspendida entre otras medidas los desahucios no se puede acudir a un juzgado y no se puede desahuciar a los inquilinos por eso el gobierno como una medida social en un primer momento declara que se va los desahucios que estaban programados de vivienda se van a suspender por un plazo de seis meses precisamente Mario en esa pantalla lo estamos viendo ese origen el origen de esa medida como bien explicabas esa declaración del estado de alarma y vemos como explicabas esa situación económica que afecta hay que recordarla dos partes en todos los contratos siempre hay dos partes arrendador y arrendatario efectivamente pero esta medida que se adopta inicialmente por seis meses estaba previsto que hasta septiembre del año 2020 luego veremos que no fue exactamente así aunque ya nos adelanta esta norma el Real Decreto 11 barra 2020 que la ayuda que se le va a prestar a los inquilinos para que no sean desahuciados no debe de revertir solamente en las espaldas del arrendador sino que tiene que ser una medida repartida ya lo veremos precisamente Mario en ese equilibrio de partes de la garantía de ese equilibrio de partes lo que hace referencia a ese Real Decreto pero es cierto que además un Real Decreto que ha estado vivo porque lo cierto es que ha sufrido bastantes modificaciones si como dije el plazo inicial fue por seis meses hasta septiembre del año 2020 pero dada la circunstancia el gobierno lo que ha hecho es que ha venido prorrogando este plazo por el que no se puede instar el desahucio del inquilino ahí vemos precisamente Mario ese plazo inicial como bien decía seis meses que se ha ido pues prorrogando nueve modificaciones Antonio nueve modificaciones nueve modificaciones ha tenido el artículo que regula esta materia porque es el conjunto del Real Decreto ha tenido 25 modificaciones pero concretamente los plazos se han modificado en nueve veces la última en diciembre del año 2022 en el que se estableció la prolongación de la suspensión de los desahucios hasta el 30 de junio del año 2023 ese es el plazo que en principio Mario si no se vuelve ya la décima modificación estaría pero nosotros hemos salido a la calle pues para preguntarlas a ustedes si creen que es sencillo si creen que es rápido poder expulsar a un inquilino que no paga su renta y ya Mario te puedo adelantar que hay respuestas de todos los colores veámosla yo en mi opinión pienso que sí que es sencillo no lo creo pues claro que sí creo que no es sencillo pues la verdad que creo que es bastante difícil lo único que habrá que cambiarse las leyes para poder ajustarse a la necesidad de cada persona yo es que no lo echaría yo no podría se te metan en la casa y no tengas por donde sacar a los inquilinos esto se podría hacer mucho más sencillo te buscas una empresa de estas que hay para que te ayuden tendrás algún proceso y eso tarda un año o dos años mínimo creo yo y todo lo que acarrean yo a esa gente los pongo los pongo tiesos hemos visto Mario precisamente que hay respuestas para todos los colores hay que recordarlo y será la tónica habitual de este programa siempre todas las actuaciones dentro de la ley pero hay que explicar y en este paso además nos detenemos un poco esa consideración de la figura especialmente vulnerable el primer requisito para que se pueda producir la suspensión del desahucio es que el inquilino dentro ya del procedimiento judicial acredite su situación de vulnerabilidad ahí lo vemos en esa pantalla Mario como ese primer requisito tiene que cambiar y tiene que ser además pues un hecho impredecible que lo que provoque que se reduzcan esos ingresos tiene que haber reducido haber visto que se han reducido sus ingresos claro si cuando ya había negociado y suscrito el contrato ya se encontraba en esa situación económica no se produce el primer requisito que es que haya una modificación de la situación económica el segundo requisito guarda relación con los ingresos que percibe no solo el inquilino sino la unidad familiar todos los miembros que viven en la casa objeto de alquiler claro porque Mario vemos esa cifra de 1800 euros y alguien en casa podría pensar bueno yo tampoco gano eso pero es 1800 euros por unidad familiar no por cada uno de los individuos efectivamente porque lo que nos establece la ley es que haya tenido una disminución muy considerable y que establece como un requisito general en cuanto a los ingresos económicos tres veces el IPRAM que actualmente para el año 23 está señalado en 600 euros tres veces sería 1800 euros pero como muy bien indicas Antonio por la unidad familiar y el tercer requisito para poder apreciar la situación de vulnerabilidad es que lo que paga el inquilino no solamente en concepto de alquiler de renta sino también en caso de así estar pactado en el contrato en concepto de suministro la luz el agua en ocasiones la cuota de comunidad también se recoge en el contrato que sea por cuenta del inquilino bien pues sumados todos estos conceptos lo que paga el inquilino no puede superar el 35% de los ingresos de la unidad familiar pues Mario precisamente vamos a ponerle rostro a esta situación saludamos ya a Leticia Ojeda una persona una mujer especialmente vulnerable madre de tres hijos reside en un inmueble de la aldea San Nicolás y la isla de Gran Canaria Leticia muy buenas tardes buenas tardes como decía es usted madre de 13 hijos tiene una situación bastante complicada y ha vivido pues una situación compleja en relación a su alquiler sí soy madre de tres niños menores y he tenido problemas con la vivienda en la cual estoy todavía viviendo me han querido desahuciar pero por suerte pude parar el desahucio porque me veía en la calle con tres menores y Leticia en este caso por lo que nos explicaba tiene el trámite ya pendiente de precisamente lo que veníamos hablando de que se le declare persona especialmente vulnerable sí yo ya en un momento ya lo saqué ya por primera vez me lo hizo la trabajadora social la educadora social de aquí y se me puso un informe de vulnerabilidad a lo cual yo pude presentar ante el juzgado hace unos 15 días y ahora me lo vuelven a pedir para volver a entregar toda la documentación porque como bien decía el abogado se ha dado un tiempo más desde diciembre del 2022 hasta junio del 2023 que no puede haber desahucio por lo tanto están paralizados no es que no puedan haber pueden hacerse pero están paralizados porque lo pusieron así perdón y estoy intentando a ver si se puede parar hasta junio del 2023 efectivamente Leticia muchísimo ánimo en esa lucha y Mario precisamente le hemos puesto rostro a esta situación con un tema además que acaba de apuntar Leticia que es muy interesante para lo que estamos explicando hemos dicho que el límite es el de tres veces libre en que son 1800 euros ese es un límite general ahora bien nos ha comentado Leticia que tiene tres hijos menores a su cargo por cada hijo dependiente de la inquilina esos niveles de renta se van subiendo pudiendo incluso llegar hasta 3000 euros en caso de que el inquilino sea un gran discapacitado o un gran dependiente nos hemos centrado Mario sobre todo en los derechos de los inquilinos pero lo decíamos al inicio esa posición de motivos del real decreto contempla que hay que garantizar ese equilibrio entre las partes los inquilinos y los arrendadores que también tienen como vemos en esa pantalla pues una serie de derechos como todos los ciudadanos en este país por supuesto derechos y obligaciones y los derechos que tiene el arrendador el propietario de la vivienda en estas ocasiones son en primer lugar solicitar su declaración de vulnerabilidad porque el propietario de una vivienda le puede decir al juez oiga es que yo también he perdido mi capacidad económica o incluso le dice el real decreto le puede decir al juez es que si yo no obtengo el desalojo de la vivienda para volver a alquilarla y percibir una renta me podría encontrar en situación de vulnerabilidad y ese segundo requisito Mario de oponerse al desahucio y además solicitar una compensación claro solicitar una compensación que en el caso de Canarias se solicita ante el instituto nacional el instituto de la vivienda de la consejería y que va a tener en cuenta los precios medios de mercado del alquiler en la zona donde se encuentre la vivienda lo que ocurre es que esta compensación que por cierto la administración pública viene obligada a resolver la solicitud oiga ayúdeme porque estoy sin cobrar nada debe resolverlo en tres meses con una prórroga de otros tres y lo importante es que en caso de que no le conteste la administración hay un silencio administrativo positivo y se entiende concedida la compensación con ese silencio administrativo positivo Mario nos quedamos la reclamación también a los fiadores de esa importante figura pero vamos a saludar a Kenia Falcón a gente de la inmobiliaria porque nos hemos centrado en este en esta parte de esta exposición en los derechos de los arrendatarios yo no sé de los arrendadores yo no sé Kenia desde el punto de vista de las inmobiliarias esto ha ido cambiando se exigen más requisitos los arrendadores pues van incrementando lo que le solicitan para poder alquilar un piso hola que tal Antonio muy interesante la verdad todo lo que está exponiendo Mario súper interesante es cierto que si el propietario al final poco lo que hemos comentado en otras ocasiones o sea lo que quiere es que le paguen y le bueno pues le conserven la vivienda eso es lo que quieren en cuanto a requisitos sobre todo en el tema económico donde más asustados están existen otras bueno pues posibilidades como son seguros etcétera que si quieres ya comentamos un poquito más adelante pero si es cierto de que ellos sobre todo el miedo a que se le quede dentro de una casa y como está diciendo ahora Mario que ellos también estén en una situación vulnerable y al final necesiten ese ingreso para pues sea pagar pues no sé complementar su pensión o que de repente estén pues en temas médicos o lo que sea y eso es lo que más les asusta la verdad pues Keina precisamente en ese punto está el de los seguros para los arrendadores correcto hay mucha gente que quizás no lo sabe pero si es cierto de que un seguro te puede cubrir un año hasta un año de impago de alquiler y lo que te piden es que las personas que están aportando en esa unidad familiar pues sean fijos hoy en día todos sabemos que ya hay mucha fijeza en el trabajo hay otra mucha que no pero si hay los contratos fijos los contratos indefinidos que llamamos y lo que te pide el seguro es que la renta no supere el 40% de esa pareja o esa familia donde estén todos los los inquilinos que estén trabajando con su contrato fijo eso implica que si estamos hablando de un contrato de que a lo mejor el alquiler suponga pues 800 euros significa que va a pagar menos de la mitad de un mes anual es decir que a lo mejor estamos hablando de que eso al propietario le supone a lo mejor pues 350 euros o algo así anuales con lo cual es algo interesante desde el punto de vista del propietario efectivamente pues Keina muchísimas gracias datos de mucho interés Mario yo te pido simplemente un titular para cerrar este primer espacio si como no si va a alquilar usted una vivienda o es inquilino piense que el 30 de junio del año 2023 probablemente se vuelva a prorrogar con ese titular nos quedamos Mario la importancia de hacer un buen contrato algo que vamos a estudiar con mayor profundidad en el siguiente espacio gracias Antonio y gracias a Mario por intentar bueno pues enseñarnos de una manera mucho más entretenida y didáctica todas esas cuestiones legales estamos ya rozando las 12 de la tarde vamos con otro tema de enjundia lo venimos contando durante todo el programa de hoy vamos a volver de nuevo a ver las imágenes en cuestión porque eso que ven ahí esas ratas son los nuevos e indeseables vecinos del puertito de Wimar en la isla de Tenerife desde luego está poniendo en jaque la convivencia de todos los vecinos y de todo aquel que pasea por esa zona costera de esa localidad de Tenerife a la que volvemos ya de nuevo María Muñoz ratas como gatos así lo califican los vecinos del puertito de Wimar y yo estoy con dos vecinas de la zona que me aseguran que es un problema grande estoy con Carmelina y con Changle muy buenas tardes me comentabas antes que incluso una se metió en tu casa sí señor sí señor que estaba me fui a acostar me estaba dentro de la funda y me asusté me brincó aquí en el pecho me dio una fatiga la verdad mi hermano mi hermano me lo mató y eran grandes hay muchos se metieron en las casas de la barriada también grandes muchos ratones muchos ratones aquí muchos muchos Carmelina tú trabajas también en el mar me voy a poner en medio perdóname trabajabas trabajas en el mar y tú las has visto casi siempre yo la veo siempre hasta yo digo la calle última de arriba y la vivienda nuestra pues se comieron los cables la rata y lo quedamos sin luz y después vengo a mariscar aquí y me veo ratas correr para allá correr para acá y después me veo algunas muertas porque claro las ratas se van a comer las lapas y a comerse las lapas las lapas las aprietan la boca y las asfixias entonces están muchas muertas ahí y muchas que corren para allá y otras para acá y nada y pues al otro día estaba yo allí y me veo una rata por el bar del timón para abajo paseándose y yo mira por su casa paseándose por la calle para abajo como si nada nos comentabas antes que justamente en esta caseta que tenemos aquí atrás sale un montón de ratas y se le metieron al otro día en la terraza de aquí de barcharcada y todos van a apurar los chicos echándolas para afuera y las chicas huyendo de las ratas y cuando no salen y cuando no salen por la barrera hasta para abajo paseando se dan su vueltita y otra vez para su casa chalo porque fíjense saldrían todas las ratas de esta casa que tenemos aquí atrás blanca e irían corriendo por ese muro de hecho hay muchos vecinos que aseguran que están tranquilamente paseando por la acera o incluso en algún bar sentados y las ven pasear tan tranquilas e incluso de día de día sí de día y de noche aquí se ven de día a noche suponer hay una vecina que se le metió una rata por el cuarto baño y claro y le echaba de todo de todo para que se le fuera y que no se le iba hasta que le echó agua fuerte le guía de todo para que se le fuera de la taza de bate porque la tenía ahí en la casa porque se le entra claro los tubos son grandes y ellas andan paseando por los tubos y entonces salen por ahí entonces como están pasando hambre pues llegan hasta la basura tú vas a botar la basura te salen te saltan porque están buscando comida ratas escondidas en las rocas en las papeleras en las basuras en cualquier lugar carmelina changle muy amables por haber estado conmigo muchísimas gracias y desde luego esperemos que la situación mejore y se solucione desde luego este problema gracias y también voy a decir por favor que tenga un poquito limpia esta playa porque claro la rata va a donde está la basura y esta playa está un poquito limpia estos barcos lo que no funciona porque los quiten y lo que funciona es que los coques bien colocaditos y que limpien esta playa porque está de vergüenza entonces claro las ratas vienen a comer aquí el pan que deja los pescadores que cuando van a pescar dejan pan y vienen a comer aquí pues dicho que da muchas gracias y lo dicho que se solucione pronto este problema grande que hay aquí en el portito de Guimar importante la reivindicación de esta vecina mucho cuidado con esa basura que se deja seguimos profundizando en este asunto lo hacemos con Silvestre de León es técnico de Teneplaga buenas tardes Silvestre que tal buenas tardes cuéntenos cuáles son los principales métodos para poder luchar contra esta plaga de ratas bueno se identifican dos principales métodos el método pasivo que es evitar en la medida de lo posible que las ratas salgan a la superficie de las calles pues eso sería sellando alcantarillas con cemento lo que son las salidas de los cables telefónicos y todo eso pues sellarlo con cemento y los métodos activos que serían ahí entramos nosotros que sería la parte de rodenticida líquidos raticidas todos esos temas ¿se puede erradicar por completo una plaga de ratas o siempre existe esa posibilidad de que vuelvan? es complicado porque tendría que ser a nivel global me refiero por ejemplo Tenerife pues en Wimar que vamos al caso de Wimar si las erradica en un municipio pues las alcantarilladas están todos conectados y al final si no las eliminas en todas las partes se pasan de un lado para el otro y vamos nunca las terminas de eliminar del todo Silvestre ¿y qué es lo que atrae a estas ratas a un punto determinado a modo de titular? El tema de que estuvimos hablando el otro día de las gallinas mismo de la verdellada pues el tema de de las ratas en Wimar creo que viene al caso de lo mismo hay problemas de se le echa de comer a los gatitos la comida que les echan por ahí a los gatitos les da pena a los gatitos y las ratas pues todos esos alimentos la mala gestión de los residuos urbanos todo eso influye claro Pues Silvestre de León gracias por haber estado con nosotros esperando una pronta solución para esos vecinos del puertito de Wimar un saludo Venga un saludo gracias Bueno pues veremos a ver si se consigue esa solución pronto ahí en el puertito de Wimar nosotros cambiamos radicalmente de asunto lo venimos también contando durante todo el programa de hoy es 9 de marzo y es el día de la tortilla de papas y quien ha estado picando en las redes para encontrarse distintos tipos de tortillas ha sido nuestro compañero Vikram te has encontrado muchas cosas y algunas llamativas he encontrado lo bueno y lo malo he picoteado pero virtualmente y para conmemorar el día de la tortilla vengo con un tortillón vamos a verlo lo paramos ahí Pedro venga tú que crees que le da la vuelta a la tortilla sí o no hombre eso está muy pesado voy a decir que sí a ver que sale de aquí pues vamos a ver vamos a verlo oye tiene mucho arte tiene mucho arte este señor eso sin duda son muchos años de experiencia a quien le hace falta un gimnasio si puede dedicarse a darle la vuelta a la tortilla incluso hasta no literalmente exacto está claro que ese es uno de los momentos más tensos y voy a traer el caso de un chico que en pleno confinamiento y hace tres años de eso pues decidió hacer su primera tortilla y esto fue lo que pasó vean niño ¿qué estás haciendo? tortillita tortillita aquí para el Francisco ¿alguna te has hecho una? primera vamos ahí buenos garbanzos ojo venga que va malas caras ¿qué haces? que no has puesto a sartén que no has puesto a sartén que eso es el fuego este tío este tío es que no has puesto a ver yo puedo ser un desastre en la cocina lo puedo reconocer pero hasta este punto Bicla poner la tortilla en el mismo fuego es que hay que ser muy despistado es primerizo se lo pasamos pero es que lo peor de todo es que se la comieron ¿se la comieron? no saben la de cosas que se pueden encontrar ahí vamos a verlo pues ojo que nos hemos rido mucho pero de coción a mí es así como me gusta si ya no es cosa de que esté buena o mala sino la de cosas que se pueden pegar a esa tortilla de estar en contacto con el fogón bueno allá ellos de momento creo que siguen vivos sí de momento parece que sí pero es que estos fracasos le pasan hasta los más grandes al streamer más grande de este país también le pasó Ibai Llanos atentos cuidado con el aceite sácalo se ha quemado un poco se ha quemado 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 pues al final ganó la tortilla de niños la tortilla de niños a ver a ver a ver tienes que haber hecho un cable Ibai no puedo Ibai es que son momentos de mucha de mucha tensión claro que sí es ese momento de darle la vuelta a la tortilla el pobrecito Ibai me salía con una cara de decir ay que decepción no pasa nada Ibai a todos nos ha pasado alguna vez ¿verdad que sí? claro que sí lo mejor de todo es la actitud con la que Ibai lo lleva vamos a ver eso bueno esto es una deconstrucción de la clásica tortilla española de patatas le hemos añadido también jamón ibérico de pata negra creo que hoy hemos demostrado con este plato que aunque algo te salga mal se puede salir adelante y hacer un plato presentable bueno esto es una bueno todo en la vida es cuestión de actitud claro que sí Ibai Bikran también hemos buceado por las redes y nos hemos encontrado una tortilla a base de espaguetis tú te comerías una prefiero que lo veas y luego me dices que mala pinta no tiene a ver ahora echamos los espaguetis así y una tortillita le das así un poquito y ya está la tortilla hecha no hay más ahora que salga buena o no estupendo que se aproveche hablando de cuestión de actitud si ya me empiezas la receta diciendo si no sabes si va a estar bueno así no se puede no se puede ir no sé si al final estaba buena esa tortilla yo desde luego recurro a la receta tradicional yo la verdad es que no la probaría no, no, no te atreves no pero es que hemos visto aberraciones en todos los sitios cuando en otros países por ejemplo lo intentan es que hacen unas interpretaciones muy raras esto pasaba en la India bueno Bikram ¿esto te atreverías a probarlo o no o a decirnos algo o en hindi pues yo se lo diría a este cocinero señor Baisap SNI Banate Tortilla y ahí nos quedamos con la duda de que nos ha contado Bikram aquí como somos en Ponte al Día que somos políglotas y todo lo que nos echen por delante gracias como siempre compañeros nosotros en este punto hacemos una breve pausa pero a la vuelta seguimos hablando de alimentos y de comer y de las verdaderas barbaridades que hacen algunos para perder algunos quilillos de más enseguida lo vemos hasta ahora hay quienes hacen auténticas locuras para adelgazar que si la dieta del pepino tomaban pues media zanahoria lo que está ahora es muy de moda que es del ayuno hay quienes incluso realizan la peligrosa dieta de la Atenia ¿cuáles son las consecuencias de esta práctica temeraria? lo analizamos a continuación aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta y bueno lo cierto es que nos espera una semana bastante soleada y muchos de hecho ya se plantean comenzar esa operación bikini y nosotros les preguntamos ¿qué locuras han hecho ustedes para adelgazar? para conseguir esa figura deseada nos hemos encontrado con locuras de todo tipo escuchen trabajando en urgencias y he visto varias sobre todo chicas jóvenes con TCA que si la dieta del pepino promesas dietéticas para adelgazar tomaban pues media zanahoria lo que está ahora es muy de moda que es del ayuno si controlas las comidas y cuando tienes que comer comes de verdad y el tiempo que no vas a comer estás con agua y sin ingirir azúcares ni nada yo lo veo bien y lo que hizo fue crearle un desorden alimenticio terrible tienes que tratarlo tanto mentalmente como físicamente verdaderas locuras seguramente que ustedes han escuchado de sus abuelas o de sus madres eso de parece que tienes la solitaria porque se come se come y no se engorda pero bueno más allá de lo anecdótico es cierto que hay ciertas personas que han ingerido esa lombriz de la solitaria para intentar perder peso una verdadera locura Laura García Merino de Maldita.es muy buenas tardes en qué consiste esta peligrosa práctica muy buenas tardes Pedro pues sí es una situación que parece haberse sacado de una novela de ciencia ficción porque consiste básicamente en ingerir huevos de tenia o solitaria que es un parásito que terminará en nuestros intestinos porque querríamos hacer algo semejante o para qué querríamos hacer algo semejante bueno pues porque una vez los huevos eclosionan en nuestro estómago estos absorben parte de los alimentos que ingerimos y por tanto también parte de las calorías Laura suena a barbaridad por supuesto que sí pero más allá de ello funciona bueno funciona o no Wendy es verdad que es una práctica completamente desaconsejable sin excepciones pero es que además no hay evidencias de que realmente ayude a adelgazar de lo que sí hay evidencias es de que nos puede poner en situación de desarrollar una enfermedad a costa de estos parásitos por ejemplo la teniasis el problema además es que normalmente no tienen síntomas y si los síntomas si salen a la luz son muy leves por ejemplo puede darse dolor abdominal o pérdida de apetito o incluso ver restos de la lombriz en las heces desde luego estamos viendo las imágenes Laura y son bastante desagradables en cualquier caso y para que quede claro esta práctica no la va a recomendar ningún profesional eso es no hay por dónde cogerla además puedes invocar en lo que se conoce como cisticercosis que es el momento en el que las larvas bueno pues consiguen llegar a otros tejidos como pueden ser los músculos o el cerebro y en este caso sí que se relaciona con síntomas y consecuencias graves por ejemplo sentir protuberancias por debajo de la piel la pérdida de visión el desprendimiento de córnea e incluso convulsiones y epilepsia ¿y hay evidencias de que estas pastillas de las que se habla existan realmente y que sean fáciles de adquirir? Pues mira Gawendi no hay tantas evidencias de que existan o al menos de que incluyan huevos de tenia o solitaria como de gente que sí que ha consumido estos parásitos para intentar adelgazar la cuestión más allá de que hay que recordar que evidentemente no tenemos que llevar a cabo estas prácticas es que también hay que subrayar que podemos toparnos con este parásito de forma natural a través de alimentos contaminados con este a través de la comida que ingerimos Bueno más allá de lo obvio que no se nos pase por la cabeza ingerir esas larvas seguir esa dieta de la tenia pero ¿cómo podemos evitar esos riesgos de los que hablas Laura? Pues es verdad que es poco común estos casos de listeriosis porque gracias a las medidas de prevención reducimos mucho los riesgos pero si tenemos en cuenta que estos parásitos están en carne cruda en carne contaminada lo que tenemos que hacer es cocinarla bien cocinarla a la temperatura suficiente para acabar con este parásito y luego básicamente lo de siempre tener una buena higiene de manos sobre todo si acabamos de ir al servicio o si hemos cambiado algún pañal por ejemplo y pretendemos cocinar alimentos lo que llama la atención es que todavía hay a quienes pues lleven a cabo esta práctica que resulta muy peligrosa para la salud Laura eso es es precisamente uno de los riesgos de estas prácticas que los dietistas nutricionistas califican como absurdas y peligrosas pero es que además no son no son las primeras por ejemplo no sé si habéis oído hablar del vaciador de estómago que consiste básicamente en una abertura quirúrgica a la altura precisamente del estómago para vaciarlo literalmente u otra conocida como malla supralingual en la que se coloca una especie de red en la lengua que bloquea los sabores de los alimentos en cualquier caso se trata de prácticas súper peligrosas que jamás aconsejaría un profesional sanitario pues Laura recurriendo un poco a la sorna hay razones de peso para no seguir este tipo de locuras gracias un saludo gracias Laura gracias bueno y esta noche no nos desviamos muchos de esta línea porque el equipo de punto de partida nos trae un programa muy revelador parásitos vean los ingresos hospitalarios por Lime han crecido casi un 200% en España en los últimos 15 años en el 2018 se me desencadenó la enfermedad de Lain por una picadura de garrapata yo llamé al médico y le dije que me iba a suicidar no aguantaba el dolor este es nuestro punto de partida Laura de Pablo muy buenas tardes desde luego un capítulo muy distinto qué tal buenas tardes Pedro Wendy si esta noche en punto de partida vamos a conocer unos organismos que se instalan en nuestro cuerpo se alimentan de nosotros y podrían llegar a generar graves problemas de salud estamos hablando de los parásitos pero no pretendemos asustarles esa no es la intención pero sí conocerlos porque aunque no los podamos ver ni tocar tampoco los podemos subestimar pero yo quisiera antes hacerle una pregunta a los dos no sé en qué parte de una casa creen ustedes que se podría llegar a generar más bacterias ¿qué dirían? yo te diría por ejemplo Laura en el baño en el baño bueno podría ser pero no es en el baño precisamente es exactamente en la cocina ¿y por qué en la cocina? pues porque ahí se dan dos elementos los alimentos en sí y la humedad pues esta noche en punto de partida vamos a acompañar a un equipo de especialistas que al más puro estilo CCI va a recorrer una casa les vamos a acompañar y van a detectar y a mostrarnos cuáles son esos lugares favoritos para estas bacterias estos bichitos ya les adelanto que el resultado de esa investigación CCI por esa casa va a sorprenderles vean un avance lo primero que estoy viendo aquí es una carne que ya solamente el color que tiene me está diciendo que está en mal estado esto lleva muchos días o nos lo hemos dejado fuera de la nevera no debemos consumirla bajo ningún concepto ¿qué pasaría si me la comiera? tendrías una diarrea muy fuerte y si tu sistema inmunitario fuera débil o estuviera muy cargada de salmonella podría provocarte hasta la muerte hay otra cosa por aquí que está cerradito y no lo veo pero que a veces nos genera problemas que son los huevos vamos a abrirlos a ver qué tal están si lleva esta cagadita ¿qué significa? que también puede llevar salmonella es una de las cosas también también porque al final sale por un conducto común que va con el excremento y el huevo por la gallina entonces eso siempre es un riesgo nunca hay que meterlo debajo del grifo para lavarlo entonces nunca si tú oye Laura super interesante ese análisis a los CSI pero nos hemos quedado con la duda de cómo poder limpiar esos huevos bueno pues Pedro esta noche tendrán que acompañarnos a partir de las 10 y cuarto para conocerlo así que esa es la cita pero yo les quiero dar otro dato además que descubrimos haciendo este reportaje y que lo van a escuchar hay más bacterias en nuestro cuerpo que estrellas en la vía láctea lo han escuchado bien así que este dato que nos dan los expertos entenderemos por qué descubriremos por qué tampoco se trata de asustarlos pero yo les quiero lanzar otra pregunta y quiero decirle a Wendy porque además es mamá y seguramente que como muchas madres y padres que nos estén viendo hay un tema que les preocupa por sus hijos y es un parásito que suele ser muy recurrente pero que cada inicio escolar cada etapa escolar nos da serios problemas quebraderos de cabeza hablamos de los piojos yo no sé si tú Wendy has recibido algún correo electrónico de la guardería alertando que hay una nueva plaga de piojos por ejemplo de momento no Laura de momento no sí sé que han tenido en ocasiones anteriores a mí personalmente me da mucho pavor eso pero también algo que yo me pregunto es decir por qué viene todos los años y no se termina de erradicar ya con los piojos en algunos centros pues precisamente esa es la preocupación de muchos padres y hemos acompañado a una madre con su hija a un centro especializado porque ha recibido esos correos electrónicos de los colegios alertando de las plagas entonces la experta le ha contado esto precisamente que a ti te preocupa ¿qué tal? ¿por qué cada mes de septiembre los papás volvemos a ver a los piojos nuestras vidas? lo que pasa que cuando llega el mes de septiembre y empieza el cole pues empezamos a estar más pendientes porque nos llegan las circulares del cole diciendo hay piojos revisen las cabezas en verano estamos más relajados no estamos tan pendientes de los niños y están en su historia no en verano es cuando más piojos hay antes eran estacionales y ahora los tenemos durante todo el año ¿y por qué con tantos avances que hay no se erradican? pues no se erradican precisamente porque no hacemos prevención pues es que no estamos pendientes sino cuando tenemos el problema ya encima a ver cada año salen nuevas cepas más resistentes a cualquier producto químico salen más fuertes más fuertes y ya no los mata nada solamente extraerlos de manera mecánica de la cabeza y dejarlos sin comer oye Laura nos quedamos con muchísimas ganas de ver el capítulo de esta noche 10 y cuarto punto de partida en televisión canaria gracias como siempre un saludo gracias Laura a ustedes compañeros hasta esta noche hasta esta noche ya saben que tienen una cita con este programa punto de partida parásitos bueno momento recta final del programa para echarle un vistazo al tiempo que viene marcado por ese ascenso de las temperaturas y lo que nos queda Adrián Cordero y lo que nos queda hoy de momento empezamos a notarlo y bueno la gente en su casa igual está diciendo a ver que no es para tanto no no es para tanto de momento hoy hoy el titular es ese es el que le venimos dando desde primera de la mañana que comienza el ascenso de temperaturas después de unos días con valores primaverables hoy empezamos a notar ese ascenso hoy cuánto suben las temperaturas entre 1, 2, 3 o 4 grados a lo sumo en la isla de La Palma que es donde más se incrementa hoy el termómetro pero claro esto es solo el principio subirán más mañana subirán muchísimo el sábado el domingo más o menos se mantendrán pero claro ya estaremos hablando de esos primeros 30 grados de la temporada de este año 2023 que objetivamente son muy madrugadores aunque también Pedro, Wendy les quería plantear una cuestión ¿creen que esos 30 grados tienen muchos precedentes en Canarias en el mes de marzo? quizás alguno que otro no lo sé alguno que otro sí y yo estaba repasando por ejemplo datos de otros episodios y la temperatura máxima en el caso de Santa Cruz de Tenerife por ejemplo en el mes de marzo ha rondado los 35 grados históricamente por lo tanto yo miraba ¿será récord? ¿no será récord? pues no nos quedaremos lejísimos también 34 grados 35 han tenido en las palmas de Gran Canaria en este mes por lo tanto temperaturas muy elevadas sí pero que no van a llegar a valores históricos al menos aparentemente ya veremos después lo que da de sí el episodio porque como les comentaba al principio va a ser bastante largo va a ser bastante duradero y por lo tanto tendremos que ir viendo día a día los matices los puntos y los sitios de más calor que vamos a tener aquí en Canarias bueno mientras tanto vamos a comprobar la situación en directo en la isla de Tenerife Pablo Chueca vamos sumando poco a poco grados en ese termómetro efectivamente Pedro pues el primer día de ese episodio de calor que ha llegado a Canarias y que nos va a acompañar en todo el archipiélago durante la próxima semana durante los próximos siete días pueden comprobar como aquí en Rada Azul el día está despejado un día maravilloso aunque ni de lejos va a ser el día más caluroso de ese episodio aquí en Tenerife por ejemplo la ciudad de las temperaturas ha sido ligera con un incremento de entre 1 y 2 grados de temperatura con respecto a lo que teníamos ayer si es verdad que en algunas zonas de la isla puede marcarse máxima de en torno a los 25 grados aquí donde estamos ahora mismo estamos a 23 pero ojo porque a partir de mañana esas máximas si podrían llegar a 30 grados y a partir del sábado que siguen subiendo los termómetros esas máximas se podrían situar en 32 grados como decíamos hoy tiempo primaveral pero a partir de mañana ese tiempo es característico del verano muy poco habitual en esta época del año y nos va a acompañar durante los próximos siete días así que ya lo saben no lo duden cojan el bañador la toalla y a disfrutar de esas maravillosas playas que tenemos en Canarias y las cholas Pablo y las cholas no se te olviden desde luego la imagen espectacular a esta hora veraniega veraniega aunque hay que tener en cuenta que en los próximos días esa sensación de verano se va a reforzar con esas temperaturas altísimas que en el caso de la isla de Tenerife se van a dar sobre todo en su vertiente norte especialmente en el valle de la orotava pero atención porque llegan más cosas para el fin de semana llega un poquito más de viento llega algo de oleaje el domingo también así que precaución en el mar en definitiva lo contaremos todo aquí en Ponte al Día como siempre claro que sí bueno pues con esa imagen idílica desde Rada Azul en el municipio del Rosario en la isla de Tenerife nos despedimos se quedan ya con el Telenoticia Sur les esperamos mañana la toalla las cholas y el protector que ya les está peligroso sean felices